El susurrador en la oscuridad de Howard Phillips Lovecraft Capítulo 1 Tened muy presente que en último término no presencié ningún horror visual. Decir que una conmoción mental fue la causa de lo que deduje, aquella última gota que me hizo salir a escape de la solitaria granja de Aigley y lanzarme en plena noche por las desoladas montañas de Vermont en un vehículo requisado, no es sino querer ignorar los hechos más palmarios de mi experiencia final. No obstante, las cosas tan fascinantes que tuve ocasión de ver y oír, y la imborrable huella que en mí dejaron, ni siquiera hoy puedo afirmar si estaba o no equivocado por lo que respecta a mi horrible deducción. Ya que, después de todo, la desaparición de Aigley no prueba nada. No se encontró nada anormal en su casa a pesar de las huellas de proyectiles que había dentro y fuera de ella. Daba la impresión de que hubiera salido a dar una vuelta por las montañas y por algún motivo desconocido no hubiese regresado. No había la menor indicación de que alguien hubiera pasado por allí, ni de que aquellos horribles cilindros y máquinas hubiesen estado almacenados en el estudio. El hecho de que Aigley profesara un temor reverencial hacia las verdes y abigarradas montañas, y los innumerables cursos de agua entre los que había nacido y se había criado, tampoco querían decir nada en absoluto, pues se cuentan por millares las personas sujetas a tan morbosas aprehensiones. La extravagancia, además, podía contribuir a explicar los extraños actos y recelos en que incurrió hacia el final. Todo comenzó, por lo que a mí respecta, con las históricas y hasta entonces jamás vistas inundaciones de Vermont del 3 de noviembre de 1927. Por aquel entonces era yo, al igual que sigo siendo hoy, profesor de literatura de la Universidad de Miskatonic en Arham, Massachusetts, y un entusiasta aficionado al estudio de folclore de Nueva Inglaterra. Poco después de la inundación entre los numerosos reportajes sobre calamidades, desgracias de auxilios organizados que llenaban las páginas de los periódicos, aparecieron una serie de extrañas historias acerca de objetos que se encontraron flotando en algunos de los desbordados ríos. En ellas hallaron pie muchos de mis amigos para enfrascarse en curiosas polémicas, y acabaron recorriendo a mí, confiando de que podría aclararles algo al respecto. Me sentí alagado al comprobar en qué medida se tomaban en serio en mis estudios sobre el folclore, e hice lo que pude por reducir a su justo término aquellas infundadas y confusas historias que tan genuinamente parecían tener su origen en las antiguas supersticiones populares. Me divertía mucho encontrar a personas cultas convencidas de que debía haber algo de misterioso y perverso en el fondo de aquellos rumores. Las leyendas que trajeron mi atención procedían en su mayor parte de lectores de periódicos, aunque una de aquellas increíbles historias tenía una fuente oral, y a un amigo se la reprodujo su madre en una carta que le envió desde Harwick, Vermont. Lo que se describía en ellas era en esencia lo mismo, aunque parecía haber tres variantes. Una estaba relacionada con el río Wynoski, cerca de Montpellier. Otra tenía que ver con el río West, en el condado de Wynham, allí en de Newfane, y una tercera se centraba en el Puzunsic, condado de Caledonia, al norte de Lindenbile. Desde luego muchos de los artículos hacían referencia a otros ejemplos, pero en última instancia todos ellos parecían reducirse a estos tres. En todos los casos los campesinos afirmaban haber visto uno o más objetos muy extraños y desconcertantes en las agitadas aguas que bajaban de las poco frecuentadas montañas. Y había una acusada tendencia a relacionar aquellas visiones con un primitivo y semiolvidado ciclo de leyendas tradicionales que los ancianos revivían para el caso en cuestión. Lo que la gente creía ver eran formas orgánicas muy diversas de cualesquiera otras vistas con anterioridad. Naturalmente en aquel trágico periodo los ríos arrastraban muchos cadáveres de seres humanos. Ahora bien, quienes describían aquellas extrañas formas estaban totalmente convencidos de que no se trataba de seres humanos, a pesar de algunas aparentes semejanzas en tamaño y aspecto general. Tampoco, decían los testigos, podían ser las de ningún animal conocido en Vermont. Eran objetos rosáceos de un metro y medio de largo, con cuerpos revestidos de un caparazón provisto de grandes aletas dorsales o alas membranosas y varios pares de patas articuladas, y con una especie de intrincada forma elipsoide, cubierta con infinidad de antenáculos, en el lugar en que normalmente se encontraría la cabeza. Resultaba realmente curioso hasta qué punto coincidían los relatos de las diferentes fuentes, aunque en parte se explicaba por el hecho de que las antiguas leyendas, difundidas en otro tiempo por toda la montañosa comarca, aportaban un cuadro morbosamente vívido que podía muy bien teñir la imaginación de todos los testigos implicados. De lo que deduje que los testigos, todos ellos gentes sencillas e ingenuas de comarcas escasamente pobladas, habían vislumbrado los destrozados y apotagados cadáveres de seres humanos y animales domésticos en las turbulentas aguas, y recuerdo latente de las antiguas leyendas les había llevado a revestir de atributos fantásticos a aquellos cadáveres dignos de la mayor compasión. Aquellas leyendas, aun cuando nebulosas, ambiguas y en gran medida olvidadas por las actuales generaciones, tenían unos rasgos muy singulares y sin duda reflejaban la influencia de primitivos relatos tradicionales indios. Era algo que, aunque jamás había estado en Vermont, conocía bien gracias a la curiosísima monografía de Davenport, en que se recopila material de la tradición oral recogido con anterioridad en 1839 entre las personas más ancianas del estado. Este material, por otro lado, coincide casi puntualmente con historias que he escuchado personalmente de boca de los ancianos campesinos de la región montañosa de New Hampshire. Brevemente resumidas, hacían referencia a una raza oculta de monstruosos seres que habitaban en algún perdido lugar de las remotas montañas, en los densos bosques de las más altas cumbres y en los sombríos valles bañados por cursos de agua de origen desconocido. Rara vez eran avistados estos seres, pero habían testimonios de su presencia, aportados por quienes se habían adentrado más allá de lo normal en las vertientes de determinada montaña o aventurado en las profundidades de determinados barrancos que hasta los lobos rehuían. En el limo depositado a orillas de los arroyos y en los terrenos yermos había unas extrañas huellas, que no podía decirse si era de pies o de zarpas, y unos curiosos círculos de piedras, con la hierba arrancada a su alrededor, que no parecían haber sido colocados allí ni configurados por la acción de la naturaleza. Había también unas cuevas de dudosa profundidad en las laderas de las montañas, cuyas bocas de acceso estaban cerradas por grandes piedras dispuestas de forma nada casual y con más extrañas huellas de lo normal, las cuales se encaminaban tanto hacia el interior como hacia el exterior de la cueva, en el supuesto de que su dirección pudiera determinarse exactamente. Y lo peor de todo era lo que algunas personas arriesgadas habían visto, ocasionalmente a la luz del crepúsculo, en los más remotos valles y en los frondosos y empinados bosques por encima de los límites normales de ascensión. Todo habría resultado menos alarmante si los relatos aislados de tales acontecimientos no hubiesen coincidido en tal grado. En efecto, casi todos los rumores que circulaban tenían algo en común, ya que sostenían que aquellas criaturas eran una especie de grandes cangrejos de color rojizo, con muchos pares de patas y dos grandes alas como de murciélago en medio del lomo. Unas veces caminaban sobre sus patas y otras solamente sobre el par trasero, utilizando las restantes para transportar grandes objetos de naturaleza desconocida. En cierta ocasión fueron vistos en crecido número, al tiempo que un destacamento suyo badeaba, de tres en línea en formación prácticamente militar, una corriente de agua poco profunda que discurría entre los frondosos bosques. En otra ocasión, se vio una noche a uno de aquellos seres volando, tras arrojarse de la cima de una colina pelada y solitaria, y desaparecer en el cielo después que sus grandes alas batientes reflejaron por un instante su silueta contra la luna llena. Aquellos seres no parecían tener, por lo general, la menor intención de atacar a los hombres, aunque a veces se les hizo responsables de la desaparición de alguno que otro usado individuo, sobre todo personas que levantaban casas demasiado cerca de ciertos valles o próximas a las cumbres de determinadas montañas. El asentamiento en muchos lugares se hizo poco recomendable, perdurando esta creencia aún mucho después de olvidarse la causa. Un escalofrío se apoderaba de la gente al dirigir la mirada hacia algunos barrancos próximos, en las estribaciones de aquellos siniestros y verdes sentinelas, aun cuando no recordaran cuántos colonos habían desaparecido y cuántas granjas habían ardido hasta reducirse a cenizas. Pero mientras, según las más antiguas leyendas, aquellas criaturas sólo atacaban a quienes violaban su intimidad, había relatos posteriores que dejaban constancia de su curiosidad con respecto a los hombres, y de sus tentativas por establecer avanzadillas secretas en el mundo de los seres humanos. Circulaban historias de extrañas huellas de zarpas vistas en las proximidades de las ventanas de alguna solitaria granja al despuntar el día, y de alguna que otra desaparición en comarcas alejadas de los núcleos que se hallaban, evidentemente bajo los efectos del hechizo. Historias, por lo demás, de susurrantes voces imitadoras del lenguaje humano que hacían sorprendentes ofrecimientos a los solitarios viajeros que se aventuraban por caminos y senderos abiertos en los frondosos bosques, y de niños aterrorizados por cosas vistas u oídas en los mismos linderos del bosque. En la etapa final de las leyendas, la etapa inmediatamente anterior al declinar de la superstición y el abandono de los temidos lugares, se encuentran sorprendentes referencias a ermitaños y solitarios colonos que en algún momento de su vida parecieron experimentar un repulsivo cambio de actitud mental, por lo que se les rehuía y rumoreaba de ellos que se habían vendido aquellos extraños seres. En uno de los condados del noreste, parece que hacia 1800 estuvo de moda acusar a todas aquellas personas que llevaban una vida retraída o excéntrica de ser aliados o representantes de las detestables criaturas. Por lo que se refiere a la naturaleza de aquellos seres, las posibles explicaciones diferían sobremanera. Por lo general se les designaba con el nombre de aquellos o los antiguos, aunque otras denominaciones tuvieron un uso local y transitorio. Es muy posible que el grueso de los colonos puritanos viese en ellos lisa y llanamente a la parentela del diablo, hasta el punto de hacer de aquellos seres el fundamento de una especulación teológica inspirada en el terror. Quienes tenían sangre celta en sus venas, sobre todo el elemento escocés-irlandés de New Hampshire, y sus descendientes asentados en Vermont gracias a los privilegios otorgados a los colonos en tiempos del gobernador Wentworth, lo relacionaban vagamente con los genios malignos y con los faunos que habitaban en las tierras pantanosas y en las fortificaciones orográficas, y se protegían de ellos por medio de fórmulas mágicas transmitidas de generación en generación. Pero las teorías más fantásticas eran, con gran diferencia, las de los indios. Si bien las leyendas diferían según las tribus, habla una acusada tendencia a creer en ciertos rasgos característicos, estando unánimemente de acuerdo en que aquellas criaturas no pertenecían a este mundo. Los mitos de los Penacu, que, por otro lado, eran los más coherentes y pintorescos, indicaban que los seres alados procedían de la celeste Osa Mayor, y tenían minas en las montañas de la Tierra de las que extraían una clase de piedra que no existía en ningún otro planeta. No vivían aquí, señalaban los mitos, sino que se limitaban a mantener avanzadillas y regresaban volando con grandes cargamentos de tierra a sus septentrionales estrellas. Solo atacaban a los seres terrestres que se acercaban demasiado a ellos o les espiaban. Los animales les rehuían debido a un temor instintivo, y no por miedo a que intentaran cazarlos. No podían comer ni cosas ni animales terrestres, por lo que se veían forzados a traer sus víveres de las estrellas. Era peligroso acercarse a aquellos seres y a veces los jóvenes cazadores que se aventuraban en sus montañas no regresaban. También era peligroso escuchar lo que susurraban al caer la noche sobre el bosque con voces semejantes a las de una abeja que tratara de imitar la voz humana. Conocían las lenguas de todas las tribus, penacucs, hurones, cinco naciones, pero no parecían tener ni necesitar una lengua propia. Hablaban con la cabeza, la cual experimentaba cambios de color conforme a lo que querían expresar. Todas las leyendas ya tuviesen su origen entre los blancos o entre los indios se desvanecieron en el curso del siglo XIX, a excepción de algún que otro atávico resurgir. En el estado de Vermont se fue poblando de colonos, y una vez levantados los habituales caminos y viviendas, según un plan fijado de antemano, sus habitantes fueron olvidando poco a poco los temores y prevenciones que les impulsaron a poner en marcha aquel plan, e incluso que hubieran existido tales temores o prevenciones. Lo único que sabía la mayoría de la gente era que ciertas comarcas montañosas tenían fama de insalubres, improductivas y por lo general que era poco aconsejable vivir en ellas, y que cuanto más lejos estuviera de ellas, mejor marcharían las cosas. Con el transcurso del tiempo, los estrellados caminos que imponían la costumbre y los intereses económicos acabaron por arraigar tanto los lugares en que se asentaron, que no había por qué salir de ellos, y así, más por accidente que por resignio, las montañas frecuentadas por aquellos seres permanecieron desiertas. Salvo durante alguna que otra rara calamidad local, sólo las parlanchinas abuelitas y los meditabuntos nonagenarios hablaban ocasionalmente en voz baja de seres que habitaban en aquellas montañas. E incluso en aquellos entrecortados susurros, reconocían que no había mucho que temer de ellos, ahora que ya estaban acostumbrados a la presencia de casas y poblados, y que los seres humanos no les importunaban para nada en el territorio elegido por ellos. Hacía tiempo que sabía todo esto debido a mis lecturas y a ciertas tradiciones populares recogidas en New Hampshire, por lo que cuando empezaron a correr los rumores sobre la época de la gran inundación, pude fácilmente deducir el trasfondo imaginativo sobre el que se habían levantado. Me esforcé en explicárselo a mis amigos, y a su vez, no pude menos de divertirme cuando ciertos individuos de esos que les gustaba llevar siempre la contraria, siguieron insistiendo en la posibilidad de que hubiera algo de cierto en aquellos rumores. Tales personas trataban de poner de relieve que las primitivas leyendas tenían una persistencia y uniformidad significativas, y que la naturaleza de las montañas de Vermont, prácticamente aún por explorar, no hacía aconsejable mostrarse dogmático acerca de lo que pudiera habitar o no en ellas. Tampoco se acallaron cuando les aseguré que todos los mitos tenían unos conocidos rasgos característicos en común con los de la mayor parte del género humano, ya que venían preconfigurados por las fases iniciales de la experiencia imaginativa que siempre producía idéntico tipo de ilusión. Fue inútil demostrarles a mis contrarios que los mitos de Vermont apenas diferían en esencia de las leyendas universales sobre la personificación natural que llenaron al mundo antiguo de faunos, driadas y sátiros, inspiraron los calicansaray de la Grecia moderna, y confirieron a las tierras incivilizadas como el país de Gales e Irlanda, unas sombrías alusiones a extrañas, pequeñas y terribles razas ocultas de trogloditas y moradores de madrigueras. Resultó inútil igualmente señalar la aún más sorprendente similitud que guardaban con la referencia común entre los habitantes de las tribus montañosas del Nepal en el temible migo o abominable hombre de las nieves, que está espeluznantemente al acecho entre las cimas de hielo y roca de las altas cumbres del Himalaya. Cuando saqué a colación este dato, mis contrarios lo volvieron contra mí, alegando que ello no hacía sino demostrar una cierta historicidad real de las antiguas leyendas, y que era un argumento más a favor de la efectiva existencia de alguna extraña y primitiva raza terrestre que se vio obligada a ocultarse tras la aparición y predominio del género humano, y que era muy posible que hubiese logrado sobrevivir en números reducidos hasta épocas relativamente recientes, o incluso hasta nuestros mismos días. Cuanto más me incitaban a la risa tales teorías, más se aferraban a ellas mis empecinados amigos, llegando a añadir que incluso sin la ascendencia de la leyenda los rumores que corrían eran demasiado claros, coherentes, detallados y sensatamente prosaicos en su exposición como para ser completamente ignoradas. Dos o tres fanáticos extremistas llegaron al punto de querer encontrar posibles significados en las antiguas leyendas indias que atribuían un origen extraterrestre a los seres ocultos, al tiempo que citaban en apoyo de sus argumentos los increíbles libros de Charles Ford, en los que se pretende demostrar que viajeros de otros mundos y del espacio exterior hacían frecuentes visitas a la Tierra. La mayoría de mis adversarios, no obstante, eran simples románticos, que no hacían sino transferir a la vida real las fantásticas tradiciones de faunos al acecho, popularizadas por ese excelente autor de relatos de terror que es Arthur Megan. Capítulo 2 Como suele ser normal en tales circunstancias, esta apasionante discusión acabó viendo la letra impresa en forma de cartas a Larham Advertiser, y algunas de ellas fueron reproducidas en los periódicos de las comarcas de Vermont, de donde provenían las historias sobre la inundación. El Rotland Herald publicó media página de extractos de las cartas de ambos bandos contendientes, mientras que el Brattleboro Reformer reprodujo en extenso una de mis largas reseñas sobre historia y mitología, junto con unos comentarios aparecidos en la columna de pensamiento e ideas de el diletante en apoyo y elogio de mis escépticas conclusiones. En la primavera de 1928, yo era ya una figura bastante conocida en Vermont, aun cuando jamás había puesto los pies en dicho estado. De aquellas hechas date a las extraordinarias cartas de Henry Aigley, que tan profundamente me impresionaron y me llevaron, por primera y última vez, a aquella fascinante región atestada de precipicios verdes y susurrantes arroyos que corrían entre frondosos bosques. Casi todo lo que sé de Henry Edward Aigley proviene de la correspondencia que mantuve con sus vecinos y con su único hijo, que vivía en California, a raíz de mi breve estancia en su solitaria granja. Aigley era, según descubrí, el último representante en su suelo natal de una vieja familia de juristas, administradores y agricultores de buena posición, muy conocida a nivel local. En su caso, en Peru, la familia había derivado mentalmente en las cuestiones prácticas a la pura erudición, pues fue un excelente estudiante de matemáticas, astronomía, biología, antropología y folclore en la Universidad de Vermont. Hasta en todas esas camas había oído hablar de él, y apenas se deslizaban detalles autobiográficos en sus comunicaciones, pero desde el primer momento me di perfecta cuenta de que era un hombre educado, inteligente y de una gran personalidad, aunque fuese un recluso sin el menor aire de hombre de mundo. A pesar de la inverosimilitud de lo que decía, no pude evitar, en un primer momento, tomar los juicios de Aigley tan en serio como lo hacía con otros impugnadores de mis puntos de vista. Por una parte estaba muy cercano al fenómeno real, visible y tangible, sobre el que tan grotescamente especulaba. Por otra estaba asombrosamente dispuesto a dar a sus conclusiones un carácter provisional como haría un auténtico hombre de ciencia. No se dejaba llevar por sus inclinaciones personales, y andose siempre por lo que consideraba datos contrastados. Desde luego, al principio creí que estaba equivocado, si bien le di cierto crédito por estimar inteligente su error, y en ningún momento se me ocurrió emular a unos amigos suyos que atribuían sus ideas a la locura y el miedo que profesaba a las solitarias y verdes cumbres. Pude advertir que era un hombre que hablaba con conocimiento de causa, y comprobé que lo que decía debía proceder, casi con total seguridad, de extrañas circunstancias que merecían consideración, aun cuando apenas tuvieran que ver con las fantásticas causas a las cuales él las atribuía. Posteriormente, me remitió ciertas pruebas pertinentes, que venían a plantear la cuestión sobre bases algo distintas y sorprendentemente extrañas. Lo mejor será que transcriba íntegra, en cuanto sea posible, la larga carta en que Aigli se me daba a conocer, y que constituye un importante hito en mi vida intelectual. Ya no la tengo en mi poder, pero mi memoria retiene casi palabra por palabra su asombroso mensaje. Una vez más, afirmo mi creencia en la cordura del hombre que la escribió. Aquí está el texto, un texto que me llegó en los ilegibles y arcaizantes garrapatos de alguien que evidentemente no tuvo mucho contacto con el mundo durante su apacible vida de estudioso. RFD, número 02, Townshend, Wilhelm, Colombe, Vermont. 5 de mayo de 1928. Mr. Albert en Wilmart. 118 de Salto Stull Street, Arham, Massachusetts. Estimado señor, he leído con gran interés en el Brattleboro Reformers, del 23 de abril, su carta sobre las historias que circulan últimamente acerca de extraños cuerpos que se han visto flotando en nuestros ríos durante las inundaciones del pasado otoño, y sobre las curiosas tradiciones populares con las que tan perfectamente concuerdan. Es fácil comprender que un forastero adopte una postura como la suya e incluso que el diletante se muestre de acuerdo con usted. Tal es la actitud que suelen adoptar las personas educadas, ya sean o no de Vermont, y fue mi actitud de joven. Ahora tengo 57 años. Antes de que mis estudios, tanto generales como del libro de Badenport, me indujeran a recorrer algunos rincones poco frecuentados de las montañas de la comarca. Me vi impulsado a emprender tales estudios por las extrañas historias que oía de boca de ancianos granjeros sin la menor formación. Aunque lo mejor hubiera sido dejar las cosas como estaban. Modestia aparte, diré que la antropología y las tradiciones populares no me son en absoluto desconocidas. Las estudié a fondo en la universidad y estoy familiarizado con la mayoría de las autoridades en la materia. Para mí no es ninguna novedad que las leyendas sobre razas ocultas son tan antiguas como la vida misma. He visto las reproducciones de sus cartas y de quienes participan de su opinión en el Rhode Island Herald, y creo saber cuál es el estado actual de la polémica. Lo que intento decirles es que mucho me temo que sus adversarios se hallen más cerca de la verdad que usted, aun cuando la razón parezca estar de su parte. Están incluso más cerca de la verdad de lo que ellos mismos creen, pues se basan únicamente en la teoría y, naturalmente, no pueden saber todo lo que yo sé. Si yo supiera tan poco como ellos, encontraría justificado creer como lo hacen. Estaría completamente de su parte, Mr. Wilmot. Como puede ver, estoy dando un gran rodeo hasta llegar al objeto de mi carta, probablemente porque temo llegar a él. En resumidas cuentas, tengo pruebas fidedignas de que unos seres monstruosos viven realmente en los bosques de las altas cumbres por las que no transita nadie. No he visto a ninguno de esos seres flotando en las aguas de los ríos, como se ha dicho, pero he visto seres semejantes en circunstancias que casi no me atrevo a repetir. He visto huellas, últimamente las he visto tan cerca de mi casa. Vivo en la vieja casa de los Ailey, al sur de Tonshell Village, en las estribaciones de Dark Mountain, que no me atrevo siquiera a decírselo. Y he alcanzado a oír voces en determinados lugares de los bosques, que ni siquiera os haría de escribir sobre el papel. En cierto lugar, oí las voces con tal claridad que me llevé un fonógrafo, junto con un dictáfono y un cilindro de cera para grabar. Ya veré la forma de arreglármelas para que pueda oír usted la grabación que conseguí. Sabíse escuchar a algunos de los ancianos que habitan por esos contornos, y una de las voces les impresionó tanto que parecían no salir de su estupor, debido a su semejanza con cierta voz. Esa susurrante voz que se oye en los bosques y quedaban por mención en su libro, de la que sus abuelas les habían hablado, al tiempo que trataban de imitarla. Sé lo que la mayoría de la gente piensa de un hombre que dice oír voces, pero antes de extraer conclusiones le pediría que escuchara la grabación, y que preguntase a los ancianos del lugar lo que piensa al respecto. Si usted da ya una explicación racional, tanto mejor. Pero sin duda, debe haber algo detrás de todo ello, pues como usted bien sabe, es nihilo nihilfit. Lo que me impulsa a escribirle no es el deseo de entablar una polémica, sino proporcionarle una información que creo que un hombre de sus inquietudes encontrará del mayor interés. Esto se lo digo en privado, en público estoy de su lado, pues ciertas cosas me han demostrado que no conviene que la gente sepa demasiado de este asunto. Mis estudios son absolutamente a título particular, y no pienso decir nada que atraiga la atención de la gente y les induzca a visitar los lugares que he explorado. Es cierto, terriblemente cierto, que en aquellos parajes hay criaturas no humanas que no cesan de observarnos, que cuentan con espías entre nosotros, con vistas a recabar información. Gran parte de mi información proviene de un pobre desgraciado, que si estaba en su sano juicio, a mi juicio lo estaba, era uno de los espías. Aquel hombre acabó suicidándose, pero tengo fundadas razones para creer que hay otros. Los seres proceden de otro planeta, y pueden vivir en el espacio interestelar y volar en él, gracias a unas toscas y potentes alas resistentes al éter, pero que resultan demasiado ingobernables para pensar en utilizarlas cuando están en la tierra. Le hablaré de ello más adelante si es que no me toma por loco. Vienen aquí para extraer metales de unas minas que hay en las entrañas de los montes. Creo que sé de dónde vienen. No nos harán ningún daño si les dejamos en paz, pero nadie puede predecir lo que ocurriría si les importunáramos. Desde luego, a un buen ejército no le costará nada arrasar su colonia minera. Eso es justo lo que ellos temen. Pero si llegara a suceder, otros vendrían del exterior, en número incalculable. No les sería difícil conquistar la tierra, pero hasta el momento no lo han intentado porque no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Prefieren dejar las cosas como están y evitarse complicaciones. Según tengo entendido, quieren desembarazarse de mí porque sé demasiadas cosas acerca de ellos. En los bosques de Roundhill, al este de aquí, he encontrado una gran piedra negra con jeroglíficos indescifrables y a medio borrar. Pues bien, una vez que me la llevé a casa, todo cambió radicalmente. Si creen que sé demasiado, me matarán y me llevarán consigo al planeta de donde proceden. ¿De cuándo en cuándo les gusta llevarse hombres preparados para estar al corriente de cómo marchan las cosas en el mundo de los humanos? Esto me lleva a mi segundo propósito al escribirle esta carta. Es decir, a rogarle que, en lugar de añadir más leña a la polémica, procure acallarla. Debe mantenerse a la gente alejada de estas montañas y para lograrlo lo mejor es no despertar más su curiosidad. Bien saben los cielos que ya es bastante el peligro que se corre con promotores y agentes inmobiliarios dispuestos a inundar Vermont, con tropeles de veraneantes que infesten las zonas despobladas y cubran las montañas de casitas del peor gusto. Me agradaría mucho seguir en contacto con usted y si quiere, trataré de enviarle por correo urgente la grabación fonográfica y la piedra negra. Tan desgastada está que apenas podrá ver algo en las fotografías. Y digo, trataré porque creo que estas criaturas se las arreglan para enterarse de cuánto aquí sucede. En una granja próxima al pueblo hay un tipo llamado Brown, de siniestra catadura y peor talante, que creo es un espía suyo. Poco a poco tratan de incomunicarme con el mundo porque sé demasiado acerca de ellos. Se sirven de los más increíbles medios para enterarse de todo lo que hago. Es posible que ni siquiera esta carta llegue a sus manos. Creo que lo mejor sería abandonar esta parte del país y que me fuera a vivir en compañía de mi hijo San Diego en California. Si las cosas se ponen peor, pero no es nada fácil abandonar el lugar en que uno ha nacido y donde ha vivido su familia durante seis generaciones. Y además difícilmente me atrevería a vender esta casa a nadie ahora que esas criaturas se han fijado en ella. Al parecer tratan de recuperar la piedra negra y destruir la grabación fonográfica, pero no lo conseguirán mientras yo pueda evitarlo. De momento mis perros policía los mantienen a raya, pues todavía son pocos y aún no se mueven bien por estos parajes. Como he dicho, sus salas no sirven de mucho cuando se trata de vuelos cortos sobre la tierra. Estoy a punto de descifrar la piedra. Todo apunta a terribles revelaciones. Y creo que con los conocimientos que usted posee del folclore tradicional, podría ayudarme a encontrar los eslabones perdidos. Supongo que está perfectamente enterado de los espeluznantes mitos anteriores a la aparición del hombre sobre la tierra, los ciclos de Joxothoth y Cthulhu, a los que se alude en el Necronomicon. En cierta ocasión tuve acceso a un ejemplar del libro, y según tengo entendido usted posee otro y lo guarda encerrado bajo siete llaves en la biblioteca de la universidad. Para terminar, Mr. Wilmorth, creo que dados nuestros estudios podemos sernos muy útiles el uno al otro. No quiero que usted corra ningún peligro y creo estar en la obligación de advertirle que la posesión de la piedra y de la grabación entraña ciertos riesgos, pero estoy seguro que usted no dudará en arrostrarlos en aras de la ciencia. Si me autoriza a mandarle algo, se lo acercaré en coche hasta Newfane o Brattleboro, pues confío más en las estafetas de correo de allí. Le diré que vivo solo, pues ya no puedo tener a nadie a mi servicio. No quieren quedarse debido a los seres que tratan de acercarse a la casa por las noches y que hacen que los perros no cesen de ladrar. Me alegro de no haber ahondado en mis pesquisas mientras vivía mi mujer, pues se habría vuelto loca con todo esto. Confiando no haberle importunado en exceso y que usted decida seguir en comunicación conmigo, en lugar de arrojar la carta a la papelera por creerla el desvarío de un loco. Queda atentamente suyo, Henry W. Igley. Postdata. Estoy sacando más copias de algunas fotografías hechas por mí y que creo pueden contribuir a demostrar varios de los extremos aquí mencionados. Los ancianos del lugar creen que se trata de algo tremendamente verídico. Se las enviaré inmediatamente si le parece bien. Sería difícil describir mis sentimientos tras la primera lectura de tan extraño testimonio. Lo normal habría sido que me hubiera reído más de tamañas incoherencias que de otras teorías mucho más plausibles que movieron a la hilaridad. Pero había algo en el tono de aquella carta que me indujo a considerarla con paradójica seriedad. No es que creyera ni por un instante en la oculta raza procedente de las estrellas de la que hablaba mi corresponsal. Pero lo cierto es que, después de algunas serias dudas, en un primer momento, llegué sorprendentemente a convencerme de su cordura y sinceridad, inclinándome a creer que su autor se había enfrentado con algún fenómeno real, aunque singular y anormal, que no acertaba a explicar si era recurriendo a la imaginación. Estaba seguro de que la verdad distaba mucho de lo que decía mi comunicante, pero por otro lado quizá mereciera la pena investigar qué es lo que había detrás de todo aquello. Aquel hombre parecía tremendamente excitado y alarmado por algo, pero resultaba difícil pensar que su actitud era injustificada. En ciertos aspectos era tan puntual y lógico, y después de todo su historia encajaba increíblemente bien con ciertos mitos antiguos, incluso con las más inverosímiles leyendas indias. Que hubiese realmente alcanzado a oír voces nada tranquilizadoras en las montañas, y que hubiese en verdad encontrado la piedra negra de la que hablaba, entraba dentro de lo posible, a pesar de sus descabelladas elucubraciones. Elucubraciones que le debió sugerir el hombre, del que se decía que era un espía de aquellos seres extraterrestres y que, posteriormente, puso fin a su vida. Era fácil deducir que este hombre debía estar loco de atar, pero probablemente le quedara una yeta de perversa lógica aparente, que hizo que el ingenuo de Aigli, ya de por sí predispuesto a tales cosas por sus estudios sobre el folclor, creyera aquella historia. En cuanto a los últimos acontecimientos, en concreto a la probabilidad de tener a nadie a su servicio, parecía que los modestos y sencillos vecinos de Aigli estaban tan convencidos como él de que su casa era asediada por algo siniestro durante la noche. Que los perros ladraban era algo que no podía ponerse en duda. Y luego estaba la cuestión de la grabación fonográfica que, no pude sino creer que la había obtenido tal como dijo. Tenía que tratarse de algo, pero no sabría decir qué. O ruidos animales que engañosamente recordaban el lenguaje humano, o el habla de algún ser humano oculto y el acecho al caer de la noche, postrado en un estado no muy por encima de los animales inferiores. De la grabación, mi pensamiento pasó a los hologlíficos de la piedra negra y especular acerca de cuál podría ser su posible significado. Y por otro lado, estaban las fotografías que Aigli hablaba de enviarme, y que tan convincentemente los ancianos del lugar encontraban espeluznantes. Mientras releía aquella elegible carta, pensé más que nunca que mis crédulos adversarios podían estar más en lo cierto de lo que yo había admitido en su primer momento. Después de todo, aquellas montañas por las que se rehuía el paso, podían ser el reducto de seres extraños y quizá con deformidades hereditarias, aun cuando no hubiese ninguna raza de monstruos nacidos en estrellas, tal como pretendía la tradición. En tal supuesto, no resultaría del todo descabellada la presencia de cuerpos extraños en los ríos desbordados. ¿Acaso era excesivamente descabellado suponer que tanto las antiguas leyendas como los recientes relatos descansaban sobre un fundamento real? Pero incluso albergando tales dudas, me sentí avergonzado de que tan grotesca muestra de incoherencia como era la increíble carta de Henry Aigli hubiera podido suscitarlas. Al final contesté la carta de Aigli adoptando un tono de cordial interés y solicitando información más detallada. Su respuesta me llegó casi a vuelta de correo, y en ella incluía, tal como me había prometido, una serie de instantáneas de escenas y objetos ilustrativos de lo que tenía que contarme. Echó una mirada a las fotografías al tiempo de sacarlas de sobre, y experimenté la extraña sensación de espanto que se sienta ante la inmediatez de lo prohibido. Pues, a pesar de lo borrosas que estaban en la mayoría de ellas, poseían un endiablado poder de su gestión. Intensificado además por el hecho de tratarse de auténticas fotografías, verdaderos eslabones ópticos de lo que reproducían, y a producto de un proceso de transmisión impersonal sin sombra alguna de prejuicios, falibilidad ni falsedad. Cuanto más las miraba, más me convencía de que no me había equivocado al tomar en serio Aigli y su historia. Desde luego, aquellas fotografías aportaban pruebas concluyentes de que en las montañas de Vermont había algo que, cuando menos, estaba fuera del alcance de nuestros conocimientos y creencias. Lo peor de todo eran las huellas de pisadas. Una instantánea tomada en su lugar donde relucía el sol, en un sendero totalmente enfangado en medio de una desierte altiplanicie. Una sola mirada me bastó para asesorarme de que allí no había trucaje alguno, pues los guijarros y brisnas de hierba, nítidamente perfilados, que se apreciaban en el campo de visión, eran la mejor garantía de la corrección de la escala, y hacía imposible cualquier intento de doble exposición trucada. Por darle un nombre, lo califiqué de pisadas, pero creo que sería más exacto decir huella de zarpa. Aún hoy me resulta difícil intentar describirla y lo único que puedo decir es que era algo horrible, de rasgos similares a los cangrejos y que no sabía precisar qué dirección seguía. No era una huella muy profunda ni reciente, pero su tamaño era aproximadamente el pie de un hombre de estatura normal. A partir de un rastro central, se proyectaban en direcciones opuestas varios pares de pinzas dentadas, algo de todo punto desconcertante, si es que, como parecía, aquello era exclusivamente un órgano de locomoción. Otra de las fotografías, sin duda una instantánea tomada con poca luz, mostraba la boca de una cueva en un terreno muy frondoso, con una piedra esférica obstruyendo la abertura. En la superficie pelada que había justo delante, podía distinguirse perfectamente una densa red de extrañas huellas, y al examinar la fotografía con una lupa, comprobé con cierto desasosiego que eran similares a las de la otra instantánea. Una tercera fotografía mostraba un círculo de estilo druídico de piedras levantadas a las cumbres de una desolada montaña. En torno al críptico círculo, la hierba estaba muy aplastada y arrancada. Si bien no pude detectar ninguna pisada, ni siquiera con ayuda de la lente, se advertía fácilmente que se trataba de un lugar perdido en el auténtico mar de deshabitadas montañas que se divisaba en segundo plano y se perdían en un horizonte neblinoso. Pero si la más espeluznante de todas las fotografías era aquella en que se veía la pisada, la más sugerente sin duda era la de la gran piedra negra, encontrada en los bosques de Roundhill. Aigley la había fotografiado desde lo que debía ser su mesa de trabajo, pues podía verse hileras de libros y un busto de Milton en segundo término. A lo que parecía, la cámara había enfocado verticalmente la imagen con una superficie algo curvada y regular de uno por dos pies. Pero decir algo más preciso sobre aquella superficie o sobre el aspecto general de la piedra entera casi excede los límites del lenguaje. Ni siquiera podía imaginar los rarísimos principios geométricos en que se había inspirado para su corte, pues no cabía duda de que se trataba de un corte artificial, ya que jamás había visto nada tan extraño e inequívocamente ajeno a este mundo. Apenas pude distinguir alguno de los jeroglíficos esculpidos en la superficie, pero uno o dos de los que vi me dejaron atónito. Claro que muy bien podría tratarse de una falsificación, pues yo no era la única persona que había leído el monstruoso y abominable necronomicon del árabe loco Abdul Azarred. Con todo, me hizo estremecerme a reconocer ciertos ideogramas que mis estudios me habían enseñado a poner atención con los misterios más espeluznantes e implacables de seres que habían tenido una semiexistencia descabellada antes de formarse la Tierra y los otros planetas del sistema solar. De las cinco fotografías restantes, tres eran los terrenos pantanosos y montañosos que parecían evidenciar huellas de ocultos y perniciosos moradores. En otras se veía una extraña huella en el suelo, muy cerca de la casa de Aigli que, según decía éste, había fotografiado de mañana tras una noche en que los perros habían ladrado con mayor intensidad que de costumbre. Estaba muy borrosa y difícilmente podía extraerse conclusiones de ella, pero tenía un detestable parecido con aquella otra huella de pie o salpa fotografiada en la desierta altiplanicia. En la última fotografía se veía la casa de Aigli, una preciosa casa de blanca fachada con dos pisos y una buhardilla, construida haría algo más de un siglo, y con un césped bien cuidado y una vereda bordeada de piedras que conducía a una puerta de estilo georgiano, labrada con exquisito gusto. En el césped había varios perros policía de gran tamaño, tendidos junto a un hombre de aspecto agradable con una barba gris recién cortada que debía ser el propio Aigli, fotógrafo de sí mismo a juzgar por la perilla conectada a un tubo que empuñaba en su mano derecha. De las fotografías, pasé la extensa y apretujada carta, sumiéndome durante las tres horas siguientes en un abismo de inexpresable horror. Aquello que Aigli no había hecho sino esbozar someramente en su anterior carta, lo describía ahora con todo lujo de detalles, ofreciendo largas transcripciones de palabras oídas en los bosques durante la noche, largas descripciones de monstruosas formas rosáceas, avistadas en medio de la frondosa espesura al caer la noche sobre las montañas, y una terrible narración cósmica derivada de la aplicación de una profunda y diversificada erudición a los interminables discursos de antaño del demente y fingido espía que acabó suicidándose. Me encontrante nombres y voces que había oído en otros lugares relacionados con los más espantosos que cabe imaginar. Yugot, Gran Cthulhu, Satogna, Yorxothoth, Rie, Nirlathotep, Asathoth, Hastur, Yian, Ling, el lago de Hali, Bedmura, la señal amarilla, Lmur Cthulhus, Bran y el Magnum Inominandum. Y me vi transportado a través de infinitos seones e inconcebibles dimensiones a mundos antiguos y exteriores que el demente autor del Necronomicon no había sino empezado a intuir. Allí se me hablaba de los pozos de la vida primigenia, de los ríos que descendían de aquel manantial y finalmente del riachuelo, que procedente de uno de aquellos ríos se había fundido inextricablemente con los destinos de nuestro planeta. Mi cerebro era un torbellino que no cesaba de dar vueltas y, si antes había intentado encontrar una explicación a las cosas, ahora empezaba a creer en los más anormales y fantásticos prodigios. Las pruebas eran abrumadoras y aplastantes y la fría y científica actitud de Higley, una actitud que distaba siglos de lo demencial, fanático, histérico y hasta de lo gratuitamente especulativo, tuvo un tremendo impacto sobre mis facultades críticas. Cuando acabé de leer aquella espantosa carta, pude comprender los temores que Higley había llegado a albergar, y me dispuse a hacer lo que estuviera en mis manos para mantener alejada a la gente de aquellas despobladas y encantadas montañas. Incluso hoy, cuando el transcurso del tiempo ha mitigado la impresión experimentada y me ha hecho replantearme las acciones y horribles dudas, hay cosas de aquella carta de Higley que no me atrevería a mencionar, ni siquiera expresándolas en palabras sobre el papel. Casi me alegro de que hayan desaparecido la carta, la grabación y las fotografías, y solo deseo, por razones que no tardaré en explicar, que no llegue a descubrirse el nuevo planeta allén de Neptuno. Tras la lectura de aquella carta, puse fin definitivamente a mis polémicas sobre los horrores de Vermont. Las argumentaciones de mis contrarios quedaron sin respuesta, postargadas tras algunas disculpas, y con el tiempo la controversia cayó en el olvido. Durante los últimos días de mayo, y a todo lo largo de junio, mantuve una correspondencia ininterrumpida con Higley. Si bien debido a que, de vez en cuando, se extravieva una carta, teníamos que volver sobre nuestros pasos y efectuar una ingente labor de reproducción. Lo que hacíamos, en términos generales, era comparar nuestras notas en los puntos oscuros de la mitología con el fin de llegar a establecer una precisa correlación de los horrores de Vermont con el corpus general de leyendas primitivas de todo el universo. De entrada, acordamos prácticamente que aquellas morbosidades y el infernal migo de las cumbres del Himalaya pertenecían a la misma categoría de monstruosidades encarnadas. Hicimos también interesantísimas conjeturas de carácter zoológico que me habría gustado consultar a mi colega universitario, el profesor Dexter, de no mediar la tajante orden de Higley de no hacer partícipe a nadie fuera de nosotros de lo que sucedía. Si desobedezco ahora esa orden es porque creo que en el actual estado de las cosas una advertencia acerca de aquellas remotas montañas de Vermont y de aquellas cumbres del Himalaya que algunos intrépidos exploradores cada vez están más empeñados en escalar, puede favorecer más a la seguridad pública que el guardar silencio. Algo concreto que estábamos a punto de desentrañar era el desciframiento de los jeroglíficos de aquella ignominosa piedra negra, algo que muy bien podría hacernos entrar en posesión de secretos más cercanos y más asombrosos que cualesquiera otros hasta entonces conocidos por el hombre. Capítulo 3 Hacia finales de junio llegó la grabación fonográfica, remitida desde Brattleboro, pues Higley no confiaba en la seguridad que pudiera ofrecer el ramal que discurría al norte de dicha ciudad. Empezaba a tener cada vez más sospechas de que era espiado, sensación esta que se agravó debido a la pérdida de algunas cartas, y hablaba continuamente acerca de las insidias de ciertas personas a las que consideraba instrumentos y agentes de los seres ocultos. De quien más sospechas albergaba era del desabrido granjero Walter Brown, que vivía solo en una ruinosa vivienda de la ladera que daba a los frondosos bosques, y que era visto a menudo alaganeando por las esquinas de Brattleboro, Bellow Falls, Newfane y South London Derry, del modo más inexplicable y sin razón aparente alguna. Higley estaba convencido de que la voz de Brown era una de las que en cierta ocasión oyó en el curso de una repilante conversación. Además, en otro momento vi una huella de pisada o de zarpa en los aledaños de la casa de Brown, lo que juzgó un siniestro presagio. Curiosamente, cerca de ella había huellas de pisadas de Brown, pisadas enderezadas hacia la casa. Así pues, la grabación fue echada al correo en Brattleboro, a donde la llevó Higley tras conducir su Ford a lo largo de las solitarias carreteras secundarias de Vermont. En la nota que acompañaba la grabación, confesaba que empezaba a tener miedo de aquellas carreteras, y que ni siquiera se atrevía a ir a Townsend a hacer compras si no era a plena luz del día. Era peligroso, repetía una y otra vez, saber demasiado, a menos de que uno se encontrara a remota distancia de aquellas silenciosas y siniestras montañas. Pensaba trasladarse lo antes posible a California, a vivir con su hijo, por muy duro que resultara abandonar el lugar donde se centraban todos sus recuerdos y sentimientos ancestrales. Antes de poner la grabación en el aparato que pedí prestado al rectorado de la universidad, repasé cuidadosamente todas las explicaciones aparecidas en las diversas cartas de Higley. La grabación, decía, fue obtenida hacia la una de la mañana del primero de mayo de 1915, cerca de la boca cerrada de una gruta en la frondosa vertiente occidental de Dark Mountain, justo encima de los terrenos pantanosos de Lee. De siempre, el lugar había estado extrañamente plagado de curiosas voces, siendo este el motivo de que hubiese llevado hasta allí el fonógrafo, el dictáfono y unos cilindros para grabar en espera de obtener resultados positivos. Anteriores experiencias le habían inducido a confiar en que la víspera de mayo, la horrible noche del Sabbat de las leyendas esotéricas europeas, sería con toda probabilidad una fecha mucho más fructífera que cualquier otra. Y efectivamente no quedó decepcionado de su elección. Ahora bien, era de destacar que en adelante jamás volvió a escuchar voces en aquel lugar. Al contrario de la mayoría de las voces oídas en el bosque, la sustancia de la grabación era casi ritual y contenía una voz innegablemente humana, si bien Aigli no lograba identificarla. Desde luego no era la de Brown, más bien parecía corresponder a un hombre con mayor nivel de educación. La segunda voz, empero, constituía un auténtico enigma, pues se trataba de un maldito susurro que no guardaba la menor semejanza con el lenguaje humano, a pesar de expresarse con palabras que denotaban un excelente inglés y un acento académico. El fonógrafo y el dictáfono no debieron funcionar por igual a lo largo de toda la grabación, y naturalmente ello representaba un gran inconveniente debido a la lejana y encubierta naturaleza del ritual, por lo que el registro de las voces era en realidad muy fragmentario. Aigli me había facilitado una transcripción de lo que él creía que eran las palabras pronunciadas, y volví a repasarle mientras me disponía a escuchar el aparato. El texto tenía más de tenebroso y enigmático que de decididamente horrible, aunque el conocimiento de su origen y procedimiento de reproducción le infundía un halo de horror superior a cualquier palabra que pudiera pronunciarse. Trataré de reproducirlo aquí en su integridad, en la medida de lo que recuerde. Aunque cuando estoy convencido de que me lo sé de memoria, no sólo por la lectura de la transcripción, sino por haber escuchado la grabación infinidad de veces, no es algo que puedo olvidar fácilmente. Ese señor a los bosques incluso para, y los presentes de los hombres de Len, por lo que desde los abismos de la noche hasta las vorágenes del espacio, y desde las vorágenes del espacio hasta los abismos de la noche, siempre las alabanzas al Gran Cthulhu, a Sotowa, y a aquel que no puede ser nombrado. Siempre sus alabanzas y abundancia para el chivo negro de los bosques. Y a Shufnigurath, el cabrón negro de las mil crías. Y a Shufnigurath, el cabrón negro de las mil crías. Y aquí que el señor de los bosques, siendo siete y nueve, descendió los peldaños del Onix. De tributa y él en la vorágine, a Sototh, aquel de quien tú nos has enseñado maravillas. Sobre las alas de la noche, lejos del espacio, muy lejos de él. Aquel de quien duvote es el Benjamín, girando solo en el negro éter del círculo exterior. Y es entre los hombres, y encontrar las formas de hacerlo, que aquel que está en la vorágine debe conocer. Ayer la Todep, poderoso mensajero, debe dársele cuenta de todo. Él tomará la apariencia de los hombres, con la máscara de cera y la indumentaria que oculta, y descenderá del mundo de los siete soles para corralar. Y el lado de él, gran mensajero, portador de singular alegría, se ayugó a través del espacio, padre del millón de privilegiados, cazador del acecho. Tales fueron las palabras que me preparé a escuchar cuando puse en marcha el fonógrafo. Confieso que, un cierto temor y renuncia me embargaban cuando apreté la palanca y oí el rasgar de la punta de zafiro en los primeros surcos, pero experimenté una sensación de alivio al comprobar que las primeras débiles y fragmentarias palabras procedían de una voz humana. Una voz suave y educada, con un ligero acento bosoniano, y que en cualquier caso no era de nadie que procediese de la región montañosa de Vermont. Mientras escuchaba aquellas exasperantes y tenues voces, el diálogo me pareció no diferir en nada de la transcripción que tan escrupulosamente había hecho Aigli, y aquella suave voz bostoniana salmodeaba, «Ya, Shub Nigurat, el cabrón negro de las mil crías». Y entonces oí la otra voz. Aún hoy siento un estremecimiento retrospectivo cuando pienso en la tremenda impresión que me causó, aun cuando ya estaba sobre aviso por lo que me había dicho Aigli. Aquellos a quienes posteriormente he descrito la grabación afirman no hallar en ella sino una burda patraña, o la mejor prueba de un estado de locura. Pero estoy convencido de que pensarían de forma diferente si hubieran oído la maldita grabación o leído en el grueso la correspondencia de Aigli, sobre todo esa terrible y enciclopédica segunda carta. Después de todo, es una verdadera lástima que no me atreviera a desobedecer a Aigli y les dejar escuchar la grabación a otros. Y no menos lástima es, asimismo, que todas las cartas se perdieran. A mí que tenía una impresión de primera mano de los sonidos reales y que era conocedor del trasfondo y de las circunstancias en que se efectuó la grabación, aquella voz me pareció algo monstruoso. Siguió inmediatamente a la voz humana en ritual respuesta, pero tuve la sensación de que era un morboso eco que se reproducía a través de insondables abismos en inimaginables infiernos exteriores. Hace ya más de dos años que escuché por primera vez aquel espeluznante cilindro de cera. Pero aún hoy, y estoy convencido de que en cualquier otro momento, puedo percibir en mis oídos aquel tenue y demoníaco susurro, tal como alcancé a escucharlo por primera vez. Y a Shub-Nigurat, el cabrón negro de las mil crías. Pero aún aquella voz no abandona mis oídos. No he logrado aún analizarla lo suficientemente bien como para dar una descripción gráfica de ella. Era como un zumbido de algún repugnante y gigantesco insecto transformado tediosamente en el lenguaje articulado de una rara especie. Y estoy plenamente convencido de que los órganos que lo producían no guardaban la menor semejanza con los órganos vocales del hombre, ni incluso con ninguno de los mamíferos conocidos. Tenía ciertas peculiaridades de timbre, duración y armonía que hacían de este fenómeno algo totalmente ajeno a lo propiamente humano, y a la vida terrenal misma. Nada más captarlo mis oídos aquella primera vez casi quedé aturdido, por lo que el resto de la grabación la oí sumido en una especie de inconsciente letargo. Al llegar al párrafo más largo de la voz susurrante, se intensificó en extremo aquella sensación de implacable infinitud que tanto me chocó al oír al precedente y más breve párrafo. Al final la grabación terminaba bruscamente, en el momento en que se oía con desacostumbrada claridad la voz humana de acento bostoniano. Pero yo seguí sentado con la mirada absurdamente perdida, hasta mucho después de detenerse automáticamente el aparato. Huelga decir que escuché muchas más veces aquella increíble grabación, y que hice exhaustivos intentos por analizarla y comentarla, tras comparar mis notas con las de Igli. Sería inútil y alarmista repetir aquí todo lo que sacamos en conclusión, pero puedo adelantar que creíamos haber dado con una vista del origen de algunas de las más genuinas y repulsivas costumbres de las antiguas y crípticas religiones de la humanidad. Nos parecía asimismo evidente que había vínculos antiguos y complejos entre aquellos misteriosos seres extraterrestres y determinados representantes de la raza humana. Hasta dónde llegaban estos vínculos y hasta qué punto puede compararse su actual estado con el de las épocas anteriores, no nos atrevíamos a conjeturar. Pero en cualquier caso daban pie a un sinfín de escalofriantes especulaciones. Parecía haber una horrorosa e inmemorial relación en determinados periodos entre el hombre y el infinito desconocido. Todo indicaba que los espantosos seres que aparecieron sobre la Tierra procedían del misterioso planeta Yugot, en los confines del Sistema Solar. Pero no eran sino la vanguardia de una espantosa raza extraterrestre, cuyo origen último debe radicar incluso mucho más allá del continuo espacio-tiempo einsteniano o mayor cosmos conocido. Entre tanto, seguíamos hablando de la Piedra Negra y de cuál sería la mejor forma de enviarla a Arham, pues Ailey no estimaba aconsejable que fuera yo visitarle al escenario mismo de sus alucinantes investigaciones. Por una y otra razón, temía que fuera transportada siguiendo una ruta ordinaria o convencional. Finalmente decidió que lo mejor sería llevarla a campo a través hasta Bellow Falls y de ahí enviarla en el ferrocarril de Boston y Maine a través de King, Winchendon y Fitchburg. Aunque ello significaba tener que conducir por caminos de montaña más solitarios y más rodeados de bosques que la carretera principal que conducía a Brattleboro. Dijo haber visto a un hombre merodeando por la oficina de correos de Brattleboro cuando envió la grabación fonográfica, cuyo aspecto y movimientos no eran nada tranquilizadores. Aquel hombre parecía tener un gran interés en hablar con los empleados de correos y tomó el tren en que iba la grabación. Ailey confesó que no se había sentido del todo tranquilo hasta que no recibió noticias mías diciéndole que la grabación estaba abó en recaudo. Por aquellos días, ocurría la segunda semana de julio, se extravió otra carta mía, según me enteré por una comunicación de Ailey que evidenciaba cierto desasosiego. A raíz de aquello me dijo que no volviera a escribirle a Townshend y que enviase todas las cartas a la lista de correos de Brattleboro, a donde hacía frecuentes visitas bien en su coche o en un autobús de la línea regular que se había hecho cargo últimamente del servicio de transporte de viajeros que venía prestando el lento ramal de ferrocarril. Me di perfecta cuenta de que su ansiedad iba en aumento, pues entraba en pormenorizado detalle al hablar sobre los ladridos cada vez mayores de los perros en las noches sin luna y las frescas huellas de zarpas que a veces se encontraba al amanecer en el camino y en el barro que se formaba en la parte posterior del corral. En cierta ocasión me habló de todo un ejército de pisadas de perros, y para demostrarlo me enviaba una repulsiva e inquietante instantánea Kodak. La foto fue tomada a raíz de una noche en que los perros se habían superado a sí mismos en sus aullidos y ladridos. La mañana del miércoles 18 de julio recibí un telegrama de Bellow Falls, en el que Aigley me comunicaba el envío de la Piedra Negra en el tren número 5508 de la compañía B&M que salía de Bellow Falls a las 12.15 y tenía anunciada su llegada a la estación del norte de Boston a las 16.12. Calculé que llegaría a Arham para las 12 de la mañana del día siguiente, por lo que permanecía allí toda la mañana del jueves hasta que llegara. Pero viendo que daban las 12 y no llegaba nada, llamé por teléfono a la oficina de correos donde me informaron que no se había recibido ningún envío a mi nombre. Arrenglón seguido y, en medio de una creciente alarma, puse una conferencia al factor de correos de la estación del norte de Boston, y apenas me sorprendió enterarme de que no aparecía ningún envío a mi nombre. El tren número 5508 había llegado con sólo 35 minutos de retraso el día anterior. Pero en él no había ningún paquete para mí. Con todo, el factor me prometió realizar una investigación para ver si aparecía. El día concluyó con una carta que le envié a Aigley por la noche, en la que le daba cuenta del estado de la situación. A la tarde siguiente llegó, con encomiable prontitud, un informe de la oficina de Boston. El factor me telefoneó en cuanto se informó al respecto. Al parecer, el empleado de servicio en el tren número 5508 recordaba un incidente que tal vez tuviera que ver con la pérdida de mi paquete. Una discusión con un hombre de voz muy extraña, aspecto campesino, de contextura delgada y con el pelo de color arena, mientras el tren estaba estacionado en King, New Hampshire, poco después de la una de la tarde. El hombre en cuestión, siguió diciendo el empleado, se hallaba muy excitado a propósito de una pesada caja que aguardaba, pero no estaba en el tren y figuraba en los libros de la compañía. Decía llamarse Stanley Adams, y tenía un tono de voz tan extrañamente pastoso y monótono que el empleado se quedó atordido y adormecido mientras lo escuchaba. El empleado no podía recordar el final de la conversación, aunque sí que se despertó al tiempo que el tren volvía a ponerse en marcha. El factor de Boston añadió que aquel empleado era un joven de una probidad y confianza a toda prueba, de buenos antecedentes y con mucho tiempo de servicio en la compañía. Aquella misma tarde me fui a Boston a entrevistarme con el empleado en cuestión, tras obtener su nombre y dirección en la oficina. Era un tipo abierto y simpático, pero no tardé en comprender que nada nuevo podía añadir a lo ya dicho. Por raro que parezca, ni siquiera estaba seguro de poder identificar al extraño que le hizo la pregunta. Tras darme cuenta de que no tenía más que decir, regresé a Arham y me pasé la noche entera escribiendo cartas a Aigley, a la compañía de transportes, a la comisaría de policía y al factor de la estación de King. A mi juicio, ese hombre de singular voz que tan extrañamente había afectado al empleado debía desempeñar un papel fundamental en todo aquel desagradable asunto, y esperaba que los empleados de la estación y los archivos de la oficina de telégrafos pudieran decirme algo acerca de su persona y de los motivos que le impulsaron a preguntar cuándo y dónde lo hizo. Debo admitir, empero, que todas mis investigaciones resultaron infructuosas. Al hombre de la voz rara se le había visto efectivamente las inmediaciones de la estación King a primeras horas de la tarde del 18 de julio, y un viajero le asociaba vagamente con una pesada caja. Pero era alguien completamente desconocido para él, y no había vuelto a verle desde entonces. El desconocido no había pasado por la oficina de telégrafos ni recibido ningún mensaje, y a la oficina no había llegado ningún telegrama que pudiera relacionarse con la presencia de la piedra negra en el tren número 5508. Naturalmente, Iglico labró conmigo en las investigaciones, y hasta se desplazó a King para interrogar al personal de servicio en la estación, pero su actitud era más fatalista que la mía. Para él, la pérdida de la caja era el síntoma inconfundible de algo portentoso y amenazador que nada bueno presagiaba, y no tenía la menor esperanza de recuperarla. Hablaba de los indudables poderes telepáticos e hipnóticos de los seres de las montañas y de sus intermediarios, y en una carta expresaba su convencimiento de que la piedra no se encontraba ya en nuestro planeta. Por mi parte, estaba enfurecido y con razón, pues me había hecho a la idea de que al menos se me presentaba una oportunidad para enterarme de cosas profundas y sorprendentes sobre los antiguos e indescifrables jeroglíficos. Aquello me habría dejado mal gusto por algún tiempo, de no ser porque las cartas que seguía recibiendo de Igli hicieron que el horrible problema de la montaña entrara en una nueva fase que acaparó inmediatamente toda mi atención. Capítulo 4 Los seres desconocidos, me escribía a Igli con una caligrafía cada vez más temblorosa, habían empezado a montar un cerco en torno a él, con una determinación totalmente nueva. Los ladridos nocturnos de los perros cuando no había luna o apenas brillaba, se habían vuelto espantosos y ya se habrían producido intentos de atacarle en solitarias camiones carreteras por las que transitaba durante el día. El 2 de agosto, cuando se dirigía el pueblo en su coche, se encontró un tronco de árbol en medio del camino, en un lugar en que la carretera discurría por entre una frondosa arboleda. Los furiosos ladridos de los dos grandes perros que la acompañaban le indicaron muy a las claras que alguno de aquellos seres debía estar merodeando por allí. No quería ni pensar lo que hubiese sucedido de no ser por los perros. Así que, en lo sucesivo, no se atrevió a salir más sin dos ejemplares cuando menos de su fiel y poderosa jauría. Tuvo otros incidentes en la carretera los días 5 y 6 del mismo mes. En una ocasión un proyectil le pasó rozando el coche y en otra los ladridos de los perros le advirtieron de peligros ocultos en el bosque. El 15 de agosto recibió una desesperada carta que me intranquilizó mucho, hasta el punto de hacerme desear que Ailey dejase a un lado su pertinaz reticencia y acudiese a la justicia en busca de ayuda. En la noche del 12 al 13 se habían producido unos espantosos hechos. Se oyeron varios disparos en el exterior de la granja y tres de los dos grandes perros fueron encontrados muertos a la mañana siguiente. Por miriadas se contaban las huellas de zarpas que había en el camino, y entre ellas podía verse las huellas humanas de Walter Brown. Ailey intentó telefonear a Brattleboro para que le enviasen más perros, pero la comunicación se cortó al poco de empezar a hablar. Posteriormente se fue en coche a Brattleboro, en donde se enteró que los instaladores de líneas telefónicas habían encontrado el cable principal cortado con suma limpieza en un lugar de las despobladas montañas al norte de Newfane. Pero Ailey se disponía a regresar a casa con cuatro nuevos y excelentes perros, y varias cajas de munición para su rifle de repetición de gran calibre. La carta, escrita en la oficina de correos de Brattleboro, llegó a mis manos sin ningún retraso. Mi actitud respecto a todo aquello había pasado en poco tiempo de un interés científico a otro personal y alarmista. Temía por Ailey en su remota y solitaria granja, e incluso albergaba temores por mí mismo a causa de todo lo que se sabía en relación con el extraño caso de la montaña. Aquello trascendía la lógica. ¿Acabaría también por absorberme y engullirme a mí? Al contestar a la carta de Ailey, le insté a que buscara ayuda, insinuándole que, si no lo hacía él, podría intentarlo yo. Le hablé de mi intención de ir a Vermont en persona, a pesar de sus deseos en contra, y de ayudarle a explicar el caso a las autoridades competentes. Por contestación, Ailey recibió un telegrama expedido en Bellow Falls, que decía así. Agradezco su atención, pero no puedo hacer nada. No haga nada, pues perjudicarnos a ambos. Espera explicación. Henry Ailey. Pero el caso se complicaba cada vez más. Tras contestar el telegrama, recibió una temblorosa nota de Ailey con la sorprendente noticia de que no solo no había enviado el telegrama, sino que no le había llegado mi carta a la que aquel daba contestación. Tras apresuradas indagaciones en Bellow Falls, se comprobó que el telegrama fue cursado por un extraño individuo de cabello color terroso y voz curiosamente pastosa y susurrante. Y eso fue prácticamente todo lo que Ailey pudo sacar en claro. El funcionario de telégrafos le enseñó el texto original garrapateado a lápiz por el remitente, pero la caligrafía resultaba completamente desconocida. Se apreciaba un error en la firma, Ailey, A-K-E-L-Y, si la segunda E. Ciertas conjeturas eran inevitables a partir de allí, pero la crisis le había afectado de tal forma que no se paró a meditar al respecto. Hablaba de la muerte de más perros, de la compra de otros nuevos, y del cruce de disparos que había acabado siendo una nota peculiar en las noches sin luna. Las huellas de Brown y de al menos uno o dos seres humanos más, que iban cansados, podían verse casi siempre entre las huellas de zarpas que había en el camino y en la parte trasera de la granja. La situación, reconocía Ailey, se había vuelto insoportable. Y lo más probable es que muy pronto se marchara a vivir a California con su hijo, vendiera o no la vieja casa. Pero no resultaba nada fácil abandonar el único lugar que uno podía considerar realmente su hogar. Trataría de seguir allí y algo más. Tal vez consiguiera ahuyentar a los intrusos, sobre todo si abandonaba de una vez por todas cualquier intento de profundizar en sus secretos. Contesté inmediatamente a Ailey, renovándole mis ofrecimientos de ayuda, y le hablé de nuevo de visitarla y ayudarla a convencer a las autoridades del extremo peligro que corría. En su respuesta parecía menos predispuesto contra el plan de lo que su anterior actitud habría hecho suponer, aunque dijo que le gustaría plazar su salida unos cuantos días más. Justo el tiempo suficiente para poner en orden sus cosas y hacerse la idea de que tenía que abandonar el casi morbosamente querido suelo natal. La gente albergaba sospechas sobre sus estudios e investigaciones, y lo mejor sería salirse en ruido de la comarca, sin provocar alborotos ni que empezaran a circular rumores sobre su salud mental. Había pasado mucho, afirmaba, pero quería marcharse de un modo digno a ser posible. La carta llegó a mis manos el 28 de agosto e inmediatamente le escribí y eché al correo una carta de contestación, animándole en sus proyectos. A lo que se vio, mis palabras de ánimo surtieron efecto, pues Ailey pareció más tranquilo cuando contestó mi nota. No obstante, no se hacían muchas ilusiones, pues creía que lo único que retenía a aquellas criaturas era que había luna llena. Confiaba que no hubiese muchas noches nubladas, y de pasada hablaba de irse a vivir a una pensión de Bratisboro cuando la luna empezara a menguar. Volví a escribirle en tono animoso, pero el 5 de septiembre me llegó una carta que sin duda debió cruzarse con la mía en el correo, y esta vez sí que me fue imposible darle ninguna respuesta alentadora. En vista de su importancia, creo que lo mejor será transcribirla íntegramente, todo lo mejor que mi memoria me permita recordar aquella temblorosa carta. Poco más o menos decía así. Lunes. Querido Wilmart, una postdata harto desoladora a mi primera carta. Anoche el cielo estaba plagado de nubes, aunque no llovió, y no se veía la luz procedente de la luna. La situación empeoró tremendamente, y mucho me temo que se acerque el final, en contra de todo lo que esperábamos. Pasada la medianoche, algo se posó en el tejado de la casa, y los perros se precipitaron fuera a ver qué pasaba. Les oí ladrar y aillar, y seguidamente uno consiguió encaramarse al tejado, saltando desde un cobertizo bajo. Se entabló una feroz lucha allí arriba, y un espantoso susurro que jamás olvidaré. Y luego llegó hasta mí, un tufo irresistible. Casi al mismo tiempo unos proyectiles atravesaron la ventana, y a punto estuvieron de alcanzarme. En mi opinión, una avanzadilla de las criaturas de la montaña se acercaron a la casa mientras los perros estaban entretenidos con lo que sucedía en el tejado. Ignoro qué pasaría allí, pero me temo que esos seres están aprendiendo a gobernar mejor sus alas espaciales. Apagué la luz y utilicé las ventanas a modo de troneras, y barrí toda la casa con fuego de rifle, apuntando alto a fin de no herir a los perros, tras lo cual se puso fin a la contienda. Pero a la mañana siguiente descubrí grandes charcos de sangre en el patio, además de otros de una sustancia verde y viscosa, que despedían el olor más nauseabundo que mi memoria recuerda. Me encaramé al tejado, en donde encontré más restos de aquella sustancia viscosa. Cinco perros habían caído muertos. Me temo que aún no lo maté yo, por apuntar muy alto, pues tenía un tiro en el lomo. Ahora estoy cambiando los cristales que se rompieron a causa de los disparos, y dentro de unos momentos salgo para Bratelboro en busca de más perros. Los hombres de las ferreras deben creer que estoy loco. Le pondré una nota a la vuelta. Espero poder mudarme dentro de una o dos semanas, aunque casi me mata solo pensar en ello. Apresuradamente, Aigli Pero esta no fue la única carta de Aigli que se cruzó con la mía. A la mañana siguiente, 6 de septiembre, recibí otra. Esta vez eran unos mal trazados garrapatos que me desconcertaron por completo, y que me dejaron sin saber qué decir o hacer. Una vez más, lo mejor será que reproduzca el texto de la carta lo más fielmente que la memoria me lo permita. Martes No se abrió ningún claro entre las nubes de modo que tampoco hubo luna, la cual, por otro lado, está en fase de cuarto menguante. Si no fuera porque sé que cortarían los cables una y otra vez que los arreglaran, llevaría electricidad hasta la casa e instalaría en foco. Creo que voy a volverme loco. Es imposible que todo lo que le he escrito no sea más que un sueño o simple locura. Ya estaban mal las cosas antes, pero esta vez sobrepasan todo lo imaginable. Anoche hablaron conmigo. Me hablaron en aquella horrible y chusurrante voz para decirme cosas que no me atrevo a repetir aquí. Les oí con toda nitidez a pesar de los ladridos de los perros, y en un momento determinado en que empezaba a no oírseles, se oyó una voz humana que vino en su ayuda. No se meta en esto, Wilmert. Es mucho peor de lo que lo sospechábamos. Ahora no quieren dejarme ir a California. Quieren llevarme con ellos vivo, o lo que teórica y mentalmente equivale a vivo, y que les acompañe no solo a Yugot, sino mucho más allá, lejos de la galaxia, y posiblemente más allá del último círculo del anillo espacial. Les dije que no les seguiría donde ellos quieren que vaya. Ni me dejaría llevar del modo tan terrible que ellos proponen, pero temo que todo sea inútil. Mi casa está tan apartada que dentro de poco podrán presentarse lo mismo de día que de noche. Seis perros más han muerto, y cuando hoy me dirigí a Brattleboro, sentía que me observaban desde los bosques que bordean el camino. Fue un error por mi parte tratar de enviarle la grabación fonográfica a la Piedra Negra. Será mejor que destruya la grabación antes de que sea demasiado tarde. Le pondré unas líneas mañana, si es que sigo aquí todavía. Me gustaría poder llevarme a Brattleboro mis libros y otras pertenencias y alojarme en alguna pensión. Si pudiera, echaría a correr ahora mismo y lo dejaría todo detrás, pero hay algo dentro de mí que me lo impide. Podría escaparme a Brattleboro, donde estaría a salvo, pero tengo la impresión de que allí me sentiría tan prisionero como en mi casa. Y a mi juicio, no creo que pudiera ir mucho más lejos, ni aunque lo dejara todo y lo intentara. Es realmente horrible. No se mezclen todo esto. Atentamente, Aigley. Después de leer esta horrible carta, no dormí en toda la noche. No sabía qué decir acerca del estado de salud mental de Aigley. El contenido de la carta era totalmente demencial. Pero la forma de expresarlo, a vida cuenta de todo lo acontecido hasta entonces, resultaba sombría y tremendamente convincente. Decidí no contestarla, pensando que sería mejor aguardar hasta que Aigley dispusiera de tiempo para responder a mi última carta. Como era de esperar, la respuesta llegó al día siguiente, aunque las noticias frescas que se recogían en aquella, eclipsaron prácticamente las cuestiones que se planteaban en la carta a la que en teoría respondía. A continuación reproduzco lo que recuerdo en su texto, carrapateado y lleno de tachadoras, como si hubiese sido escrito en el curso de un frenético y apresurado pulso. Miércoles. Recibí su carta, pero es inútil seguir hablando sobre el tema. Estoy completamente resignado. Me sorprende que aún me quedan fuerzas para rechazarlos. No podría escapar ni aún en el caso de que estuviera dispuesto a abandonarlo todo y salir corriendo. Me atraparían. Ayer recibí una carta de ellos. Me la entregó un tipo de nombre RFD en Bratelboro. Estaba mecanografiada y llevaba matasellos de Bellow Falls. En ellas se dice lo que quieren hacer conmigo. No me atrevo a repetirlo. Tenga cuidado, Wilmert. Destruye la grabación. Quisiera decidirme y pedir ayuda. Tal vez ello me haría recobrar mi fuerza de voluntad. Pero quienquiera que viniese en ayuda mía, pensaría que estoy loco, a no ser que le presentara pruebas concluyentes. No puedo pedir ayuda a la gente si no tengo un buen motivo. No tengo ni he tenido el menor contacto con nadie en muchos años. Pero aún no le he contado lo peor, Wilmert. Prepárese para leer lo que sigue, pues se va a llevar un sobresalto mayúsculo. Pero no hago más que decirle la pura verdad. Prepárese, pues como le digo, he visto y tocado a uno de esos seres, o menos parte de uno de esos seres. Fue algo horrible. Dios mío. Estaba muerto, naturalmente. Esta mañana me lo encontré junto a la perrera. Uno de los perros lo tenía entre sus garras. Traté de esconderlo en la leñera para así poder mostrárselo y convencer a mis vecinos. Pero en unas horas se evaporó. No quedó ni el menor rastro de él. Como usted bien sabe, solo la primera mañana tras la inundación, se vieron aquellos seres flotando en los ríos. Y aquí viene lo peor. Traté de fotografiarlo para mostrárselo luego, pero cuando revelé la película, en ella no se veía más que la leñera. ¿De qué podría estar hecho ese ser? Al menos puedo decir que vi y palpé uno y que todos ellos dejan huellas de pisadas. Sin duda estaba hecho de materia, pero ¿qué clase de materia? No sabría cómo describir su forma. Era un enorme cangrejo con un montón de anillos piramidales carnosos o ligamentos de una sustancia espesa y viscosa, cubierto de tentáculos en el lugar donde el hombre tiene la cabeza. Aquella sustancia verde y pringosa era su sangre o jugo. Y a cada momento que pasa, crece su número sobre la tierra. Walter Brown ha desaparecido. No se le ha visto últimamente marudeando por ninguna de las esquinas que suele frecuentar en los pueblos de los alrededores. Uno de mis disparos debió alcanzarle, aunque aquellas criaturas se llevan siempre consigo sus muertos y heridos. Esta tarde acudí a la ciudad y no tuve el menor contratiempo, pero temo que comiencen a retraerse porque ya me conocen muy bien. Escribo esta carta a la oficina de correos de Brattelboro. Tal vez sea una despedida. En tal caso, escriba a mi hijo, George Goodenough Daily, 176 Pleasant Street, San Diego, California. Pero no venga aquí por lo que más quiera. Escríbale a mi hijo si no vuelve a saber de mí dentro de una semana y esté atento a las noticias de los periódicos. Voy a jugarme las dos últimas cartas que me quedan, si es que aún tengo arrestos. La primera es tratar de envenenar con gas a esos seres. Tengo los productos químicos necesarios y me he fabricado máscaras para mí y para los perros. Y si veo que no da resultado, iré a contárselo al sheriff. Es posible que me encierren en un manicomio, pero en cualquier caso será siempre preferible a lo que otras criaturas harían conmigo. Tal vez pueda conseguir que presten atención a las huellas que hay en torno a la casa. Son borrosas, pero puedo verlas todas las mañanas. Puede suceder también que la policía diga que trato de engañarles, pues la gente opina de mí que soy un personaje muy extraño. Lo mejor sería que un policía pasara una noche por aquí y lo viera todo con sus propios ojos. Aunque lo más probable es que las criaturas se enteraran y no aparecieran. Me cortan los cables de teléfono cuando intento telefonear de noche. Los empleados de la compañía telefónica creen que es algo muy extraño. Quizá puedan testimoniar en favor mío, si es que no llegan a creer que yo mismo corto los hilos. Hace ya más de una semana que están sin reparar. Podría así mismo ser que algún campesino de los aledaños atestiguara en mi nombre la realidad de los horrores, pero todo el mundo se ríe de lo que dicen esas gentes sencillas. Y por otro lado, hace ya tanto que no vienen por aquí que no saben nada de lo que está pasando. Ni uno solo de estos pobres granjeros se acercaría a menos de una milla de distancia de mi casa, ni por todo el oro del mundo. El cartero les oye hablar y luego viene a contármelo en tono jocoso. Dios mío, si me atreviera a decirle que no es sino la pura verdad. Creo que lo mejor sería llevarle a ver las huellas. Pero siempre viene por la tarde y para entonces, por lo general, ya están borradas. Y si tratara de conservar una poniendo encima una caja o una cazuela, bah, entonces creería casi con toda seguridad que se trata de un patraño o una broma. Ojalá no llevara una vida tan solitaria, pues la gente ya no pasa a verme como solía. Nunca me he atrevido a mostrar la piedra negra o las fotografías Kodak ni dejar escuchar la grabación, pues salvo los sencillos aldeanos, los demás habrían creído que no era más que una farsa y se habrían echado a reír. Pero aún puedo tratar de enseñarles las fotografías. En ella puede apreciarse bien las pisadas, aun cuando no aparezcan los seres que las produjeron. Qué lástima que nadie viese aquel ser a esta mañana, antes de que se desvaneciera en el aire. Pero no sé por qué me preocupo. Después de todo lo que he pasado, tan bueno es un manicomio como cualquier otro lugar. Los médicos me ayudarán a olvidar los malos momentos que he pasado en esta casa. Solo eso podrá salvarme. Escriba a mi hijo, George, si no tiene pronto noticias mías. Destruye la grabación y no se meta para nada en esto. Atentamente, Aigley. Esta carta me sumió en un terror abismal. No sabía qué responder, así que me limité a garrapatear unas incoherentes palabras de consejo y aliento, enviándoselas a mi corresponsal por correo certificado. Recuerdo que en aquella carta le instaba Aigley a que se trasladara inmediatamente a Braveboro, y se pusiera bajo la protección de las autoridades, añadiéndole que yo me dirigiría allá con la grabación fonográfica y le ayudaría a convencer a los jueces de su cordura. Creo que le decía también que había llegado el momento de alertar a la gente de la presencia de tal seres. Conviene señalar que en aquellos momentos de extrema tensión, creía prácticamente en todo lo que decía Aigley, aunque pensaba que si no pudo hacer una fotografía del monstruoso muerto, era más culpa suya que atribuible a algún fenómeno de la naturaleza. 5 El sábado 8 de septiembre por la tarde, tras cruzarse al parecer con mis incoherentes líneas, recibí una extraña y tranquilizadora carta, mecanografiada con toda pulcritud, en una máquina a todas luces nueva. Era una extraña carta la que trataba de tranquilizarme, y me hacía una invitación. En ella se operaba una prodigiosa transición en el curso del alucinante drama de las solitarias montañas. De nuevo hecho mano de la memoria para reproducirla, y en esta ocasión, por motivos especiales, trataré de tenerme con la mayor fidelidad posible al estilo. Llevaba matasellos de Bellow Palace, y tanto el texto de la carta como la firma estaban a máquina, como suele ser corriente entre quienes aprenden mecanografía. El texto, sin embargo, mostraba una gran precisión para tratarse de un aprendiz, de lo que deduje que Aigley debió escribir a máquina en algún momento de su vida, quizá en sus años de estudiante. Si bien es cierto que la carta me tranquilizó bastante, bajo aquel alivio se ocultaba una sensación de desasosiego. Si Aigley estaba en su sano juicio cuando experimentaba terror, lo estaba también ahora en la nueva situación. Y esas mejores relaciones a que se refería, ¿qué eran exactamente? Aquello suponía un cambio radical en la actitud que hasta entonces había mantenido Aigley. Pero lo mejor será que reproduzca el texto minuciosamente transcrito, gracias a una memoria de la que modestamente me enorgullezco. Townsend, Vermont. Jueves 6 de septiembre de 1928. Mi querido Wilmer, es para mí un gran placer poder tranquilizarle respecto a todas las tonterías que le he estado escribiendo. Digo tonterías, aunque lo que trato con ello es a referirme más a mi actitud asustadiza que a mis descripciones de ciertos fenómenos. Tales fenómenos son auténticos y, sin duda, muy importantes. Mi error ha radicado en la anómala actitud que he mantenido respecto a ellos. Creé haberle dicho que mis extraños visitantes habían empezado a comunicarse conmigo y a intentar establecer una comunicación. Anoche se materializó el diálogo. En respuesta a ciertas señales que me hicieron, dejé entrar en casa a un mensajero de los del exterior. Un ser humano, me apresuró a decir, me contó cosas que ni usted ni yo nos habríamos atrevido siquiera a imaginar, y me demostró bien a las claras que nuestros juicios y conjeturas sobre la razón de mantener el secreto acerca de la colonia que los exteriores han establecido en nuestro planeta estaban totalmente descaminadas. Al parecer, las malignas leyendas sobre lo que ofrecen los hombres y esperan obtener de la Tierra son el resultado de una interpretación errónea y superficial del lenguaje alegórico. Un lenguaje bien entendido, moldeado por tradiciones culturales y hábitos mentales muy distintos de los nuestros. Mis propias conjeturas, debo reconocerlo, eran tan erróneas como podrían serlo los barruntos de cualquier campesino analfabeto o de un indio salvaje. Lo que en un principio había juzgado morboso, vergonzoso e ignominioso es en realidad algo sorprendente, algo que ensancha los límites de la imaginación y resulta hasta glorioso. El juicio que me merecían antes no era sino una fase de la eterna tendencia humana a odiar, temer y rehuir lo radicalmente distinto. Ahora lamento el daño que he infligido estos extraños e increíbles seres en el curso de nuestras escaramuzas nocturnas. Si no hubiera puesto reparos a hablar pacífica y razonablemente con ellos desde un primer momento, pero no me guardan el menor rencor pues sus movimientos se rigen por un código muy diferente del nuestro. La desgracia suya ha sido que sus agentes humanos en Vermont eran tipos de Baja Calaña, como el difunto Walter Brown por ejemplo. Por culpa de Brown he albergado grandes prejuicios contra ellos, pero lo cierto es que nunca han causado, conscientemente al menos, daño a los hombres, si bien algunos congéneres nuestros les han espiado y juzgado cruelmente. Hay todo un culto secreto practicado por hombres perversos. Un hombre con su erudición mitológica me entenderá perfectamente cuando lo relaciono con Astor y la Señal Amarilla, cuya finalidad es seguirles la pista e injuriarles en nombre de amominables poderes procedentes de otras galaxias. Las drásticas medidas de precaución que han adoptado los exteriores van precisamente dirigidas contra tales agresores, y no contra la especie humana en general. A título incidental, me he enterado de que muchas de nuestras cartas perdidas fueron robadas, no por los exteriores, sino por los emisarios del maligno culto de que le hablo. Lo único que los exteriores desean del hombre es paz, no sufrir molestias y unas relaciones a nivel intelectual cada vez mayores. Esto último les es absolutamente imprescindible en estos momentos en que nuestras invenciones y máquinas ensanchan los límites de nuestro conocimiento y acciones, y hacen que cada vez sea más difícil la existencia secreta de las necesarias avanzadillas de los exteriores en este planeta. Lo que estos extraños seres buscan es tener un conocimiento más profundo del hombre, y que los principales filósofos y científicos de la humanidad lleguen a conocerles mejor. Con semejante intercambio de conocimientos desaparecerían todas las amenazas, y podría establecerse un modus vivendi que satisfaciera a todos. La sola idea de pensar en la posibilidad de esclavizar o degradar a la especie humana resulta de todo punto ridícula. Para iniciar estas nuevas relaciones, los exteriores han decidido elegirme a mí, por el ya más que considerable conocimiento que de ellos tengo, como su primer intérprete de la Tierra. Anoche me revelaron muchas cosas, hechos de la más sorprendente naturaleza que abren insospechadas perspectivas, y mucho más que se dará a conocer en lo sucesivo, tanto de palabra como por escrito. Por el momento no se me pedirá que haga ningún viaje al exterior, aunque probablemente desearé hacerlo con el tiempo. En tal supuesto, habré de emplear medios especiales, y trascender todo lo que hasta aquí estamos acostumbrados a considerar como experiencia humana. En lo sucesivo no volverán a asediar más mi casa, todo ha vuelto a la normalidad y los perros no tendrán en qué ocuparse. El lugar de terror se me ofrece un presente rico en conocimientos, y con la perspectiva de una aventura intelectual, que pocos mortales han podido disfrutar hasta ahora. Los exteriores son quizá los seres orgánicos más maravillosos que existen, en o allende el espacio y el tiempo. Integrantes de una raza cósmica, de la que el resto de las formas con vida no son sino meras variantes degradadas. Son más vegetales que animales, si es que tales términos pueden aplicarse a la materia de que están formados, y tienen un aspecto un tanto fungiforme. Aunque la presencia de una sustancia semejante a la clorofila, y un sistema nutritivo muy peculiar, les distingue de los auténticos hongos cormofíticos. En realidad están formados de una materia totalmente ajena al sector del espacio en que habitamos, con electrones que cuentan con un número de vibraciones absolutamente distinto. De ahí que estos seres no puedan fotografiarse con los films y placas ordinarios del universo conocido, aun cuando puedan verlos nuestros ojos. No obstante, cualquier buen profesional de la química que tuviera los conocimientos requeridos, podría ser una emulsión fotográfica que reprodujera sus imágenes. Los exteriores tienen una extraordinaria capacidad para atravesar en forma corpórea el vacío interestelar, en el que no hay aire ni calor. En tanto que algunas variantes suyas no pueden hacerlo, si no es gracias a una ayuda mecánica o a curiosos trasplantes quirúrgicos. Solo unas cuantas especies poseen las alas resistentes al éter, características de la variedad de Vermont. Las que habitan en ciertas cumbres remotas de Europa, llegaron con otros procedimientos. Su semejanza externa con la vida animal y con la modalidad de estructura que consideramos material, es una cuestión de evolución paralela más que de estrecho parentesco. Su capacidad cerebral sobrepasa a la de cualquier otra forma de vida existente, aunque las especies aladas de nuestra montañosa región distan mucho de ser las de mayor desarrollo. La telepatía es un medio habitual de comunicación, aunque poseen unos órganos vocales rudimentarios que, tras una ligera operación, pues la cirugía ha alcanzado un tremendo desarrollo entre ellos, pueden facultarles para duplicar el habla de aquellos tipos de organismos que todavía hacen uso del habla. Su principal morada inmediata es un planeta todavía por descubrir y casi sin luz, situado en el confín mismo de nuestro sistema solar, más allá de Neptuno y el noveno a partir del Sol. Es, como suponíamos, el objeto al que en ciertos antiguos y prohibidos escritos se denomina místicamente Yugot. Y pronto será el escenario de una extraña proyección de la mente sobre nuestro mundo con el fin de facilitar las relaciones intelectuales. No me sorprendería que los astrónomos se mostraran lo suficientemente sensibles a estas corrientes mentales y descubrieran Yugot cuando a los exteriores les parezca oportuno. Pero Yugot, por supuesto, es sólo el principio. El grueso de los seres habita en los abismos dotados de una extraña organización fuera del alcance de toda imaginación humana. El glóbulo espacio-tiempo, que reconocemos como la totalidad de toda entidad cósmica, no es sino un átomo de la verdadera infinidad en que están insertos. Y a mí se me va a mostrar todo lo que el cerebro humano puede abarcar de esa infinidad, algo que sólo se ha hecho con no más de 50 hombres desde los comienzos de la especie humana. Es posible que al principio todo esto le parezca un desvarío, Wilmarch, pero con el tiempo se dará perfecta cuenta de la increíble oportunidad que se me presenta. Mi deseo es que usted comparta conmigo al máximo posible esta experiencia, y a tal fin tengo que contarle miles de cosas que no puedo reproducir sobre el papel. Hasta hoy le había aconsejado que no viniera a verme. Pero ahora que todo va bien, sería para mí un gran placer que olvidara mi advertencia y aceptase ser mi huésped. ¿No podría usted darse una vuelta por aquí antes de iniciarse el curso en la universidad? Sería realmente maravilloso si pudiera hacerlo. Traiga la grabación fonográfica y todas las cartas que le he escrito para utilizarlas como elemento de consulta. Las necesitaremos para reconstruir toda esta impresionante historia. Le agradecería que trajese también las fotografías, pues con la excitación de estos días parece que he extraviado los negativos y mis fotografías. Pero no se imagina la cantidad de datos que voy a añadir a todo este tentador y sugestivo material, y mucho menos al sensacional plan que he ideado para complementar mis aportaciones. No lo dude. Nadie me espía ahora y tampoco encontrará usted nada anormal o que pueda perturbarle. Venga e iré a buscarle mi coche a la estación de Bradelboro. Dispóngase a pasar aquí una larga temporada y prepárese a oír hablar durante largas veladas de cosas que escapan a toda conjetura humana. Bien entendido que no debe decir nada a nadie, pues el asunto en cuestión no debe trascender al público. El servicio de trenes a Bradelboro no es malo. En Boston puede enterarse del horario. Tome el B&M hasta Greenfield y transborde allí para el corto trayecto que le resta. Le aconsejó que coja el que sale a las 4.10 de la tarde de Boston. Dicho tren llega a Greenfield a las 7.35, de donde a las 9.19 sale otro que pasa por Bradelboro a las 10.01 de la noche. Todo ello entre semana. Comuníqueme la fecha e iré a la estación a esperarle con mi coche. Perdone que le escriba a máquina, pero como usted bien sabe, últimamente me falla el pulso y no me siento capaz de escribir largos párrafos. Ayer compré esta nueva corona en Bradelboro y parece que funciona a la perfección. En espera de sus noticias y deseando verle muy pronto con la grabación fonográfica, todas las cartas y las fotografías, queda atentamente suyo Henry W. Aigley. A Albert N. Wilmert, Universidad de Miskatónica, Arham, Massachusetts. La complejidad de mis emociones tras leer y releer y reflexionar sobre tan extraña e inesperada carta sobrepasa toda posible descripción. He dicho que de repente me sentí aliviado al tiempo que me invadió una sensación de desasosiego, pero esto solo expresa burdamente las implicaciones de multitud de sentimientos, en gran medida subconscientes, que encerraban tanto desahogo como inquietud. Para empezar, aquella carta estaba tan en las antípodas de toda la cadena de horrores que le precedieron. El cambio de actitud, desde el terror más descarnado a aquella fría complacencia, incluso exaltación, era algo tan imprevisto, meteórico y radical. Me resultaba difícil creer que en un solo día pudiese cambiar de tal manera la perspectiva psicológica de alguien que había escrito aquella exasperada nota del miércoles, al margen de cualquier descubrimiento esperanzador que hubiera experimentado con la llegada del nuevo día. En ciertos momentos, una sensación de irrealidades en conflicto me hacía preguntarme si todo aquel insólito drama de fantásticas fuerzas, del que no era partícipe directo, no sería una especie de sueño ilusorio producto en gran medida de mi propia imaginación. Luego mi atención se centró en la grabación fonográfica y mi aturdimiento fue aún mayor. Distaba tanto aquella carta de todo lo que cabía esperar. Al analizar mis impresiones, comprobé que había dos fases bien diferenciadas. En la primera, en el supuesto de que Aigley hubiera estado y estuviera aún en su sano juicio, el cambio operado en la situación habría sido rapidísimo e increíble. En una segunda fase, el cambio experimentado en la actitud, modo de expresarse y lenguaje de Aigley, distaba mucho de lo que puede conceptuarse como normal o previsible. Su personalidad entera parecía haber experimentado una sospechosa transformación, una mutación tan radical que difícilmente podían reconciliarse sus dos aspectos, en el supuesto de que ambos representaran idéntico estado de equilibrio mental. Las palabras, la ortografía, todo era sutilmente distinto. Y con mi sensibilidad académica hacia la prosa literaria, pude descubrir profundas divergencias en sus más normales reacciones y en el ritmo de sus respuestas. Desde luego, el cataclismo emocional o revelación capaz de producir tan brusca transformación debió de ser tremendo. No cabe la menor duda. Pero también es cierto que la carta tenía todo el estilo de Aigley, la misma pasión por lo infinito, la misma curiosidad intelectual. Ni por un momento, o más de un momento, se me ocurrió la idea de que pudiera ser falsa o hubiera una malintencionada sustitución. ¿Acaso no era la invitación esa buena disposición suya que comprobara en persona la veracidad de la carta, prueba suficiente de su autenticidad? El sábado por la noche no me acosté. Lo pasé en vela, pensando en los misterios y prodigios ocultos tras aquella última carta. Mi mente, resentida por la rápida sucesión de monstruosas ideas a que había tenido que hacer frente en los últimos cuatro meses, no dejaba de dar vueltas a este nuevo y sorprendente material que llegaba a mis manos. Pasando de la duda a la aceptación en un ciclo que no hacía sino repetir la mayoría de las fases por las que atravesé al enterarme por vez primera de tales prodigios. Hasta que mucho antes del amanecer, el interés y la curiosidad que me embargaban comenzaron a reemplazar el marasmo de perplejidad e inquietud en que me sumí en un primer momento. Loco, cuerdo, metamorfoseado o simplemente aliviado, lo cierto es que Aigli había descubierto un impresionante cambio de enfoque en su azarosa investigación. Un cambio que reducía drásticamente el peligro, real o imaginario, en que se encontraba, a la vez que abría nuevas e insospechadas perspectivas al conocimiento de lo cósmico y sobrehumano. Mi fervor por lo desconocido se avivó en mi afán por igualar el suyo y me sentí contagiado por salvar a aquel mórbido obstáculo que se interponía en mi camino. Liberarme de las enloquecedoras y extenuantes limitaciones que imponen el tiempo, el espacio y la ley natural, entrar en relación con el inmenso espacio exterior, acercarme a los espectrales y abismales secretos de lo infinito y lo esencial. Sin duda valía la pena arriesgar la vida, el alma y hasta el propio juicio. Y además, Aigli decía que ya no había peligro. Me invitaba a visitarle en lugar de aconsejarme que me mantuviera alejado como había hecho hasta entonces. Una comisón me invadía ante la sola idea de lo que Aigli iba a contarme. Sentía tal fascinación que casi me impedía todo movimiento el imaginarme sentado allí, en aquella solitaria y, en los últimos tiempos, asediada granja. Ante un hombre que había hablado con auténticos emisarios del espacio exterior, sentado allí con aquella espeluznante grabación y el montón de cartas en que Aigli había tratado de resumir sus conclusiones previas. De modo que no lo pensé más, y el domingo por la mañana envió un telegrama a Aigli, en el que le decía que la encontraría en Brattleboro el miércoles siguiente, el 12 de septiembre, si no tenía nada que objetar a aquella fecha. Solo en una cosa no seguí sus indicaciones. En la elección del tren. Con franqueza no me agradaba nada la idea de llegar bien entrada a la noche, a aquella encantada región de Vermont. Así que, en lugar de ir en el tren que Aigli sugería, telefoné a la estación e hice otra combinación. Levantándome temprano y cogiendo el tren de las 8 y 7 con destino a Boston, podía tomar el de las 9.25, que llegaba a Greenfield, a las 12.22. Este conectaba exactamente con el tren que llegaba a Brattleboro a la 1 y 8 de la tarde. Ahora, a todas las luces, infinitamente mejor que las 10 y 1 de la noche para encontrar a Aigli y viajar con él por aquella comarca abigarrada de cumbres montañosas y encubridora de tantos secretos. Le comuniqué mi combinación en el telegrama y me alegró saber en la respuesta que me envió aquella misma noche que estaba de acuerdo con mis planes. Su telegrama decía así. Combinación satisfactoria. Esperaré tren 1 o 8 miércoles. No olvide grabación, cartas y fotografías. Tranquilícese hasta ese día. Espere grandes revelaciones. Aigli. La llegada a mis manos de este mensaje, respuesta directa del que envié a Aigli, y que por fuerza tenía que haber sido llevado a su casa desde la estación de Townshend, bien por un funcionario de telégrafos o a través del hilo telefónico reparado, borró cualquier duda subconsciente que pudiera albergar acerca de la autoría de tan sorprendente carta. Experimenté una gran sensación de alivio, desde luego infinitamente mayor de la que podía esperar por entonces, pues mis dudas no se habían desvanecido del todo, sino que estaban profundamente soterradas. Pero aquella noche dormí a pierna suelta, y hasta bien entrada la mañana, y durante los dos días siguientes me dediqué afanosamente a hacer los preparativos del viaje. El miércoles me puse en camino, tal como habíamos acordado, llevando por todo equipaje una maleta llena de objetos personales y material científico, es decir, la horrible grabación fonográfica, las fotografías y toda la correspondencia mantenida con Aigli. Siguiendo las instrucciones, no le dije a nadie a dónde iba. Me daba perfecta cuenta de que todo aquello requería la mayor discreción, aún por muy favorablemente que evolucionase. La sola idea de un auténtico contacto mental con entes extraños procedentes del mundo exterior, no dejaba de resultar prodigiosa para una mente preparada, e incluso un tanto predispuesta como la mía. ¿Cuál sería, pues, su efecto sobre la masa de profanos sin ningún conocimiento sobre la materia? No sé qué sentimiento predominaba en mí, si el temor o la expectación ante lo desconocido, cuando tras cambiar de tren en Boston, me adentré en dirección oeste dejando atrás un territorio conocido. Waltham, Concord, Ager, Fitchburg, Gardner, Athol. El tren llegó a Greenfield con siete minutos de retraso, pero aún estaba esperando el expreso que lanzaba en dirección norte. A toda prisa transbordé, y mientras el tren discurría a plena luz del día, por territorios en los que había leído mucho, pero jamás había visitado, experimenté una extraña sensación de desasosiego. Me adentraba en una nueva Inglaterra más primitiva y retrasada que las mecanizadas y urbanizadas regiones meridionales del litoral en que había pasado toda mi vida. Una nueva Inglaterra ancestral y todavía intacta, sin los extranjeros ni los humos de las fábricas, sin los anuncios ni las carreteras de hormigón que pueden verse allí donde ha llegado la modernidad, podían apreciarse esporádicos restos de una vida aborigen no abandonada, cuyas profundas raíces la convertían en auténtica prolongación del país. Esa vida aborigen, transmitida de generación en generación, que conservaba extrañas y antiguas tradiciones, y fertilizan el suelo para que puedan germinar creencias tenebrosas, maravillosas y rara vez mencionadas. De vez en cuando veía a un lado la azul franja del río Connecticut, resplandeciendo bajo la luz del sol, y a la salida de Northfield lo cruzamos. Al frente se vislumbraban unas verdes y enigmáticas montañas, y cuando pasó el revisoro me enteré de que nos encontrábamos ya en Vermont. Me dijo este que retrasara el reloj una hora, pues en aquella montañosa región septentrional no querían saber nada de cambios de hora para ahorrar luz solar. Al hacerlo me pareció como si retrasara el calendario un siglo entero. El tren se ceñía al curso, de las aguas, y en la otra margen, ya en New Hampshire, pude ver la cercana ladera del escarpado Wantas Ticket, sobre el que circulaban todo tipo de antiguas y extraordinarias leyendas. Luego aparecieron calles a mi izquierda y una isla verde en medio del río, a mi derecha. La gente se levantó y se encaminó hacia la puerta, y yo le seguí. El tren se detuvo y de repente me encontré bajo la larga marquesina de la estación de Bradoboro. Mirando la hilera de automóviles que esperaban, vacilé un momento tratando de averiguar cuál sería el Ford Aigley, pero mi identidad fue descubierta antes de que pudiera tomar ninguna iniciativa. Quien se dirigía hacia mí con la mano tendida, y me preguntaba con gran delicadeza si yo era Albert N. Wilmer, de Arham, no era, desde luego, Aigley. A aquel hombre no se parecía nada al barbudo y entrecano Aigley de la fotografía. Era una persona mucho más joven y más de ciudad, vestida a la moda y solo con un bigote negro recortado. Su refinada voz me produjo una sensación extraña y casi inquietante de vaga familiaridad, aunque no pude precisar a quién me recordaba. Mientras la examinaba, le oí explicar que era un amigo de mi presunto anfitrión y que había venido de Townshend en su lugar. Aigley, decía, había sufrido un repentino ataque de dolencia asmática de que sufría y no se encontraba en condiciones de hacer el viaje. Pero no era nada grave y no habría ningún cambio en los planes que me habían llevado hasta allí. No podía columbrar en qué medida el tal señor Noyce, nombre con el que se presentó, estaba al corriente de las investigaciones y descubrimientos de Aigley, aunque dada su informal apariencia no me los imaginaba juntos. Pensando en la vida solitaria que Aigley llevaba, me sorprendió un tanto el que pudiera recurrir fácilmente a semejante amigo. Pero mi perplejidad no me impidió entrar en el automóvil que mi acompañante me señalaba con un gesto. Aquel no era el viejo cochecito que esperaba encontrar, por las descripciones que me hizo Aigley, sino un grande e inmaculado modelo de reciente aparición en el mercado, propiedad de Noyce, al parecer, y con la matrícula de Massachusetts, con el curioso emblema del sagrado bacalao de aquel año. Mi guía, deduje, debe ser un veraneante de paso en la comarca de Townsend. Noyce subió al coche y, sentándose a mi lado, lo puso en marcha al instante. Me alegré de que no se mostrara lucuaz, pues una extraña tensión atmosférica me hacía sentir reacio a mantener una conversación. La ciudad parecía tener un singular atractivo bajo la luz vespertina, mientras subíamos una cuesta y girábamos a la derecha para entrar en la calle principal. Brathelboro adormitaba como esas antiguas ciudades de Nueva Inglaterra que uno recuerda de su infancia, y algo había en la disposición de los tejados, chapiteles, chimeneas y fachadas de ladrillos que hacían vibrar en mí las cuerdas de ondas emociones ancestrales. Me pareció encontrarme en el umbral de una región medio encantada, por la acumulación de etapas sin discontinuidad temporal. Una región en la que podían acontecer y pervivir las cosas más antiguas y extraordinarias, porque jamás habían sido avivados sus rescoldos. Mi tensión y presentimientos fueron en aumento a medida que dejábamos atrás Brathelboro, pues había algo indefinido en aquel abigarrado paisaje montañoso con sus imponentes, amenazadoras y apiñadas vertientes verdes y graníticas, que hacían pensar en lóbregos secretos y memoriales reliquias del pasado que muy bien podían ser hostiles al género humano. Durante algún tiempo nuestro trayecto discurrió paralelo a un anchuroso río de escaso caudal, que descendía desde las remotas montañas del norte. Y un estremecimiento recorrió mi cuerpo cuando mi acompañante me dijo que aquel era el río West. Fue en estas aguas precisamente donde, según recordaba haber leído en un artículo periodístico, se vio flotar a raíz de las inundaciones, no de aquellos morbosos seres de rasgos semejantes a cangrejos. Poco a poco, el paisaje se fue haciendo más abrupto y desolado en torno nuestro. Arcaicos puentes cubiertos resistían temerosamente el paso de los años en las cavidades montañosas, y la medio abandonada vía del ferrocarril que discurría a lo largo del río parecía exhalar un aire de desolación difusamente visible. Podían verse en todo su esplendor inmensas extensiones del valle con grandes despeñaderos, y el granito virgen de Nueva Inglaterra tenía un aspecto gris y austero por entre la vegetación que trepaba hasta las cuestas montañosas. Habían gargantas por las que brincaban aguas bravías, vertiendo en el río los inimaginables secretos de millares de cumbres sin hollar. De vez en cuando, se bifurcan estrechas y semiocultas carreteras que se abrían paso a través de macizas y frondosas masas de bosque, entre cuyos ancestrales árboles podrían muy bien estar al acecho ejércitos enteros de espíritus elementales. Al contemplar aquel insólito paisaje, me vino en la memoria el acoso a que se veía sometido a Igli por seres invisibles cuando viajaba por aquella misma carretera, y no me extrañó lo más mínimo que tales cosas pudieran acaecerle. El pintoresco y precioso pueblo de Newfane, al que llegamos en menos de una hora, fue nuestro último contacto con el mundo que el hombre puede llamar decididamente suyo por derecho de conquista y posterior ocupación. Tras atravesarlo, abandonamos toda relación con lo inmediato, tangible y temporal, y nos adentramos en un fantástico mundo de sosegada irrealidad, por el que la angosta y serpenteante carretera subía, bajaba y se retorcía, con un casi consistente e intencional capricho, por entre las desoladas cumbres cubiertas de una verde patina, y los casi despoblados valles. Con la única excepción de ruido del coche, y algún que otro leve murmullo en las escasas granjas por las que pasábamos muy de vez en cuando, el único sonido que llegaba a mis oídos era el incensante gorgoteo y discurrir de misteriosas aguas que brotaban de innumerables manantiales ocultos en los sombríos bosques. La inmediatez de las achatadas y majestuosas montañas resultaba ahora un espectáculo verdaderamente impresionante. La pendiente y lo escarpado de aquellos picos era aún mucho mayor de lo que me había imaginado, y no parecía tener nada en común con el mundo prosaico y objetivo que conocemos. Los frondosos y no hollados bosques que cubrían aquellas inaccesibles laderas parecían ocultar misteriosos e increíbles secretos. Y hasta llegué a creer que el perfil mismo de las montañas tenía un significado extraño que el paso del tiempo hubiera relegado al olvido, como si se tratara de imponentes jeroglíficos legados por una supuesta raza de titanes cuyas hazañas sólo se conservan en raros y profundos sueños. Aquella atmósfera de tensión y amenaza inminente se vio reforzada por todas las leyendas del pasado y todas las asombrosas revelaciones contenidas en las cartas y fotografías de Henry Aigley que mi memoria vivó. El objeto de mi visita y las tenebrosas anomalías que presuponía se me hicieron de repente presentes causándome un estremecimiento que casi apagó mi ardor por ahondar en las profundidades de lo arcano. Mi guía debió advertir mi inquietud, pues a medida que la carretera era más irregular y discurría por parajes más abruptos, haciendo nuestra marcha más lenta y más traqueteante, sus ocasionales observaciones de cumplido adquirieron una continuidad hasta constituir un discurso fluido. Se puso a hablar de la singular belleza y hechizo de la comarca, al tiempo que demostraba no ser ajeno a los estudios sobre folclor de mi admitrión. Por las preguntas que con sumo tacto me hacía, era evidente que conocía la finalidad científica de mi viaje y sabía que traía información de cierta importancia, pero no dio muestras de saber apreciar el extraordinario grado de profundidad que habían llegado las investigaciones de Aigley. Sus modales eran tan agradables, normales y educados que sus observaciones deberían haberme tranquilizado y devuelto la confianza. Pero extrañamente, su efecto era justo al contrario. Mi inquietud iba en aumento a medida que sorteábamos curvas y traqueteábamos por aquellas carreteras para adentrarnos en desolados parajes en que todo eran montañas y bosques. A veces daba la impresión de que mi acompañante intentaba tirarme de la lengua para ver que sabía de los espeluznantes secretos que encerraba aquel lugar. Y cuanto más hablaba, mayor era aquella vaga, molesta y desconcertante familiaridad que encontraba en su voz. No se trataba de una familiaridad que pudiera calificarse de normal o agradable, a pesar del tono tan prudente y educado de su voz. De alguna manera, la relacionaba con pesadillas ya olvidadas y tenía la impresión de que si la identificaba me volvería loco. De haber contado con un buen pretexto, creo que habría renunciado a seguir adelante. Pero tal como estaban las cosas, no podía hacerlo. Y pensé que una conversación fría y científica con el propio Aigley, nada más llegar, me ayudaría mucho a calmar mis nervios. Además, había un elemento extrañamente tranquilizador de belleza propiamente cósmica, en aquel hipnótico paisaje por el que subíamos y bajábamos como en sueños. La noción del tiempo se había perdido los laberintos que quedaban atrás, y en derredor solo se divisaban las florecientes olas de lo feérico y el ganacido encanto de siglos ya pasados. Las venerables arboledas, los inmaculados pastos cercanos de festivos capullos otoñales, y a grandes intervalos las pequeñas granjas de color marrón, cobijadas entre grandes árboles, bajo precipicios verticales cubiertos de fragantes brezos y tupidas hierbas. Hasta la misma luz del sol tenía un supremo encanto, como si una atmósfera o exaltación especial cubriese la comarca entera. Jamás había visto nada parecido, excepto en los paisajes mágicos en que ocasiones constituyen el trasfondo de los primitivos italianos. Sodoma y Leonardo concibieron tales espacios, pero solo a distancia, y a través de las bóvedas de las arcadas renacentistas. Ahora, en cambio, nos hallábamos inmersos en carne y hueso, en el centro del cuadro, y en medio de aquella negromancia me pareció ver algo que había heredado, o conocía de forma innata y que siempre había buscado en vano. De pronto, tras salir de una pronunciada curva en lo alto de una empinada pendiente, el coche se detuvo. A mi izquierda, en medio de un césped bien cuidado que se extendía hasta la carretera y lucía un cerco de piedras encaladas, se levantaba una blanca casa de dos pisos más bordilla, y de unas dimensiones y esbeltez nada comunes en la comarca, con una serie de cobertizos y eniles contiguos o unidos por arcadas, y un molino de viento en la parte posterior a la derecha. La reconocí al instante gracias a la fotografía que recibí en su día, y no me extrañó nada ver el nombre de Henry Aigley en el buzón de hierro galvanizado que había a las orillas de la carretera. En la parte trasera de la casa, y aún a cierta distancia, se extendía una franja llana de terreno pantanoso y con escasa vegetación arbórea, detrás del cual se erguía una ladera muy boscosa y con una pronunciada pendiente que culminaba en una frondosa cresta en forma de diente. Posteriormente me enteré de que aquella era la cima de Dark Mountain, de la cual debíamos encontrarnos a medio camino. Tras apearse del coche y coger mi maleta, Nois me rogó que aguardase mientras iba a notificar Laigley mi llegada. Él, añadió, tenía algo importante que hacer en otra parte, y no podía detenerse más que un momento. Mientras Nois avanzaba a paso ligero por el sendero que llevaba a la casa, bajé del coche pues quería estirar un momento las piernas antes de disponerme para la sedentaria y larga conversación que me esperaba. Mi nerviosismo y tensión habían vuelto a dispararse. Ahora me encontraba en el escenario de los espeluznantes acosos que tan repetidas veces describió Aigley en sus cartas y honradamente confieso que temblé de pensar en las conversaciones que íbamos a tener y que iban a ponerme en contacto con aquellos extraños y prohibidos mundos. La proximidad de lo extraordinario es con frecuencia más terrorífica que estimulante y no me reconfortó lo más mínimo pensar que aquel pequeño trecho de polvoriento camino era el lugar donde se habían encontrado aquellas monstruosas huellas y aquella fétida sustancia verde tras varias noches sin luna en que el temor y la muerte impusieron su ley. Advertí de pasada que ningún perro de Aigley había subido a nuestro encuentro. ¿Los habría vendido en cuanto los exteriores hicieron las pases con él? Por más que lo intentaba no podía albergar la misma confianza en la sinceridad de aquella paz que intentaba transmitirme Aigley en su última y sorprendente carta. Después de todo Aigley era un hombre de una extraordinaria sencillez y con escasa por no decir nula experiencia mundana. ¿No habría quizás alguna profunda y siniestra segunda intención bajo la superficie de aquella nueva alianza? Llevado por mis pensamientos mis ojos se dirigieron hacia la polvorienta superficie del camino en la que se habían recogido tan horribles testimonios. No había llovido los últimos días y huellas de toda suerte se amontonaban en surcos del irregular camino a pesar de la naturaleza poco frecuentada de la comarca. Con una vaga curiosidad empecé a reconstruir el perfil de las heterogéneas impresiones que experimentaba tratando de contener al tiempo las macabras fantasías que el lugar y su recuerdo sugerían. Había algo de amenazador y desapacible en aquella fúnebre quietud en aquel apagado y tenue rumor de lejanos arroyos y en aquella infinidad de cimas verdes y precipicios de tupido arbolado que obstruían la visión del horizonte. Y en ese momento una imagen penetró en mi conciencia haciendo que aquellas vagas amenazas y fantasías parecieran leves e insignificantes. Como he dicho estaba examinando las heterogéneas huellas que había en el camino con una especie de indolente curiosidad pero de repente aquella curiosidad se desvaneció sorprendentemente ante un repentino y paralizador acceso de terror activo pues aunque las huellas que se veían en el polvo eran en general confusas y estaban unas encima de otras y no pareciera que mereciera detener la atención en ellas mis inquietos ojos habían captado ciertos detalles en las proximidades del lugar donde el sendero que conducía a la casa se juntaba con la carretera y había reconocido a sabiendas de que no podía equivocarme el espantoso significado que encerraban aquellos detalles de algo me valía a la postre haber pasado horas enteras examinando las fotografías Kodak que Aigley me envió de las huellas en forma de zarpa de los exteriores demasiado bien conocía las huellas de aquellas horribles pinzas y aquella apariencia de ambigüedad en la dirección que evocaba horrores que ninguna otra criatura sobre la tierra podría suscitar no había siquiera la menor posibilidad de que hubiese incurrido en un desgraciado horror delante de mí en forma objetiva y seguramente dejadas no hacía muchas horas había al menos tres huellas que destacaban ominosamente entre la sorprendente plétora de borrosas pisadas que iban y venían de la granja de Aigley eran las endemoniadas huellas de los hongos vivientes de Yugot me contuve a tiempo de evitar que saliera un grito de mi garganta después de todo que había allí que no esperase encontrar en el supuesto que hubiese creído realmente lo que Aigley decía en sus cartas últimamente hablaba de hacer la paz con aquellos seres qué de extraño había pues en que alguno fuera a visitarle pero el terror era más fuerte que cualquier intento por devolverme la confianza ¿cabe esperar de un hombre que permanezca impasible cuando ve por primera vez las huellas de unos seres animados procedentes de los abismos exteriores del espacio? en aquel preciso instante vi a Nois que salía de la casa y se dirigía hacia mí con paso rápido me dije a mí mismo que debía controlarme pues lo más probable era que tan cordial amigo no supiera nada de las asombrosas y trascendentales investigaciones de Aigley en el mundo de lo prohibido Aigley Nois se apresuró a comunicarme se alegraba de mi llegada y quería verme aunque el ataque de asma que acababa de sufrir le imposibilitaría ser el anfitrión que hubiese deseado por espacio de uno o dos días aquellos ataques le afectaban mucho cuando el sobrevenían y siempre iban acompañados de una fiebre que le dejaba postrado en cama y con una debilidad general apenas podía hacer nada mientras se encontraba en tal estado solo podía hablar en voz muy baja y se encontraba muy torpe y débil para intentar moverse además se le hinchaban los pies y los tobillos hasta el punto de tener que vendárselos como si fuera un gotoso y grueso anciano aquel día se encontraba en bastante mal estado por lo que me vería obligado a arreglarme las de momento como pudiera si bien ardía en deseos de conversar conmigo la encontré en su estudio justo a la izquierda del vestíbulo era la habitación con las cortinas echadas los ojos de Aigley eran muy sensibles no podían soportar la luz del sol cuando estaba enfermo al tiempo que Noy se despedía de mí y se alejaba en su coche en dirección norte comencé a andar con paso lento hacia la casa la puerta estaba entreabierta para que yo pudiera pasar pero antes de seguir adelante y entrar lancé una escrutadora mirada a mi alrededor tratando de averiguar el porqué de la indescifrable y extraña sensación que experimentaba los cobertizos y en hiles tenían aspecto de lo más normal y en uno amplio y desguarecido pude ver el baqueteado fork de Aigley de repente comprendí el secreto que se ocultaba tras aquella extraña sensación era el absoluto silencio que reinaba por lo general en toda la granja se oye cuando menos algún que otro ligero ruido producido por el ganado pero en esta no se percibía el menor signo de vida ¿dónde estaban las gallinas y los cerdos? las vacas de las que Aigley había dicho tener varias podían encontrarse en los pastos y los perros podían haber sido vendidos pero la ausencia total de cloqueos y gruñidos resultaba ciertamente extraña apenas me detuve en el sendero y abrí resueltamente la puerta de la casa y la cerré detrás de mí confieso que me costó un gran esfuerzo mental hacerlo y una vez dentro me invadió un instantáneo deseo de salir precipitadamente de allí y no es que el lugar tuviese un aspecto siniestro a primera vista muy al contrario encontré sumamente atractivo y de buen gusto el encantador vestíbulo de finales del periodo colonial y admiré el evidente buen gusto del hombre que lo había amueblado lo que me hacía desear alejarme de allí era algo muy enrarecido e indefinible quizás cierto extraño olor que querí percibir aunque sé perfectamente hasta qué punto son normales los olores a humedad en las antiguas granjas incluso en las mejores 7 negándome dejar que aquellas lóbregas sensaciones se apoderasen de mí recordé las instrucciones de noise y abrí la puerta blanca de seis paneles con picaportes de bronce que había a mi izquierda la habitación a la que daba estaba en prenumbra tal como se me había indicado y al entrar en ella advertí que el extraño olor era más intenso allí además parecía como si flotara en el ambiente un leve y un tanto irreal ritmo o vibración por unos instantes y debido a que las persianas estaban echadas apenas pude ver nada pero luego neto sencilla un murmullo amortiguado atrajo mi atención hacia un butacón situado en el ángulo más alejado y oscuro de la habitación en aquel lóbrego rincón pude ver la borrosa imagen blanquecina de la cara y manos de un hombre y al instante me acerqué a saludar aquella figura que trataba de hablarme aun cuando la luz era tenue pude advertir que se trataba de mi anfitrión había examinado repetidas veces la fotografía y no me cabía la menor duda acerca de la identidad de aquel robusto y curtido rostro de barba recortada y entrecana pero al volver a mirar y reconocer a Aigley se apoderó de mi una sensación de tristeza y angustia pues tenía todo el semblante de las personas muy enfermas sin duda debía haber algo más que asma detrás de aquella rígida e inmóvil expresión que reflejaba agotamiento y de aquella impertérrita y vidriosa mirada me di perfecta cuenta de hasta qué punto le había afectado la atención de sus tenebrosas experiencias acaso no bastaban para destrozar la vida de cualquier humano incluso de hombres más jóvenes que este intrépido explorador de mundos prohibidos el extraño y repentino alivio me temí debió llegarle demasiado tarde como para librarle de aquella suerte de crisis total en que se hallaba asumido había algo digno de compasión en la forma fláxida e inerte de aquellas esqueléticas manos postradas sobre regazo egli llevaba encima un amplio batín y se cubría la cabeza y la parte superior del cuello con una bufanda o caperuza de color amarillo vivo y luego vi que trataba de hablar en el mismo tono susurrante y entrecortado con que me había recibido era un susurro difícil de captar al principio pues el bigote entrecano hacía imposible ver los movimientos de sus labios y al mismo tiempo vi algo en el timbre de su voz que no me agradaba en absoluto pero concentrando la atención pronto pude entender sorprendentemente bien lo que intentaba decirme el acento distaba mucho de ser el del hombre del campo y su expresión era incluso más refinada de la que cabía esperar por la correspondencia mantenida señor Wilmar supongo disculpe que no me levante me encuentro muy mal como sabrá por Mr. Noice pero ello me era óbice para que usted viniera recuerda lo que le dije en la última carta tengo tantísimas cosas que decir la mañana cuando me encuentre mejor no puede imaginarse cuánto me alegro de verle en persona después de todas las cartas que nos hemos cruzado supongo que habrá traído toda la correspondencia ¿no? y las fotografías Kodak y grabaciones Noice dejó su maleta en el vestíbulo espero que la viera allí pues esta noche me temo que tendrá que regárselas por sí mismo su habitación está en el piso de arriba es justo la que hay encima de esta y al final de la escalera verá el cuarto de baño con la puerta abierta en el comedor saliendo de este cuarto a la derecha hay una comida esperándole cuando usted guste mañana haré mejor las veces de anfitrión pero ahora no puedo hacer nada a causa de esta dolencia que sufro siéntase como si estuviera en su casa lo mejor será que saque las cartas fotografías y grabaciones y las ponga encima de la mesa antes de subir el equipaje a su habitación aquí hablaremos de todo ello en aquel estante del rincón puede ver un fonógrafo no gracias no puede ayudarme estoy acostumbrado desde hace mucho a estos ataques baje a verme un momento antes de que anochezca y luego vaya a acostarse cuando guste yo me quedaré donde estoy quizá pase aquí la noche como suelo hacer con frecuencia por la mañana me sentiré con muchas más fuerzas para hablar de las cosas que debemos tratar espero que se dé perfecta cuenta de la naturaleza increíblemente fascinante de todo este asunto ante nosotros como es sucedido con muy pocos más hombres sobre la tierra se abrirán inmensas cimas de tiempo espacio y conocimientos que sobrepasan cualquier límite de la ciencia y filosofía humanas sabía que Einstein está equivocado y que ciertas fuerzas y objetos pueden moverse a una velocidad superior a la de la luz con la ayuda de vida espero retroceder y avanzar en el tiempo y ver y sentir la tierra en el pasado remoto y en las futuras épocas no puede imaginarse el nivel científico que han alcanzado estos seres no hay nada que no puedan hacer con la mente y el cuerpo de los organismos vivos espero visitar otros planetas e incluso otras estrellas y galaxias el primer viaje será a Yugot el planeta más cercano en que habita los seres es una extraña y oscura esfera en el límite mismo de nuestro sistema solar aún desconocido para los astrónomos de la tierra pero creo que ya he dicho algo anteriormente al respecto en el momento oportuno los seres nos enviarán corrientes mentales gracias a las cuales podremos descubrir Yugot si bien es posible también que uno de los aliados humanos dé una pista a los científicos en Yugot hay inmensas ciudades interminables hileras de torres construidas en terrazas de piedra negra como la muestra que trata de enviarle procedía de Yugot la luz del sol no es más fuerte que la de una estrella pero los seres no precisan luz poseen otros sentidos más útiles y en sus mansiones y templos no hay ventanas la luz incluso les hiere molesta y entorpece sus movimientos pues no existe la menor traza de ella en el oscuro cosmos allén del tiempo y el espacio del que son originarios bastaría una visita a Yugot para volver loco un hombre débil pero yo voy a ir allá los ríos negros de Alquitrán que discurren bajo esos misteriosos puentes ciclópeos obra de una antigua raza extinguida y olvidada antes de que los seres llegaran a Yugot procedentes de los últimos vacíos debieron bastar para ser un Dante o un Pou de cualquier hombre si conserva el juicio el tiempo suficiente para contar lo que ha visto pero recuerde no hay nada de terrible en ese oscuro mundo de jardines fungiformes y ciudades sin ventanas aunque así no nos lo parezca a nosotros probablemente nuestro mundo les pareció igual de terrible a los seres cuando lo exploraron por vez primera en épocas remotas como sabe ya estaban aquí mucho antes de que llegara a su fin el fabuloso periodo de Cazul y recuerda lo que le sucedió al sumergido Rillier cuando surgió de entre las aguas han estado en el interior de la tierra hay hendiduras de las que nada saben los seres humanos algunas de ellas bajo estas mismas montañas de Belmont y en los grandes mundos de misteriosa vida que hay bajo nosotros el azulado Cuyán el rojizo Yod y el negro y tenebroso Kai de Kai vino el terrible Sadowa ya sabe la morfa y repelente deidad que se menciona en los manuscritos narcóticos en el Necronomicon y en el ciclo mitológico de Comorion conservado por Clarkashton somos sacerdote de los Atlantes pero ya tendremos tiempo de hablar de todo esto deben ser ya las cuatro o las cinco será mejor que saque las cosas de su equipaje coma algo y regrese luego para que hablemos con más calma muy lentamente di la vuelta y empecé a obedecer a mi anfitrión cogí la maleta saqué los objetos que precisaba y los puse encima de la mesa y finalmente subí a la habitación que me había asignado con el recuerdo presente de aquella huella reciente a orillas de la carretera las palabras mositadas por Eickley dejaron en mí una extraña sensación y las insinuaciones de familiaridad con aquel mundo de vida fungiforme el prohibido Yugot me hizo estremecer más de lo que podía imaginar me preocupaba muchísimo la enfermedad de Eickley pero debo confesar que su ronco susurro tenía algo de repugnante a la vez que de digno de compasión si al menos no hubiera experimentado tan siniestro placer respecto a Yugot y sus tenebrosos secretos mi habitación era muy confortable y estaba bien amueblada sin el menor olor a humedad ni molestas vibraciones tras dejar la maleta volví a bajar para saludar a Eickley y comer lo que me había preparado el comedor estaba pasando el estudio y siguiendo la misma dirección pude ver un ala de la cocina sobre la mesa del comedor me estaba esperando un extenso surtido de sándwiches dulces y quesos un termo colocado junto a un platillo y una taza eran buena prueba de que no se había olvidado el café caliente tras un reconfortante refrigerio me serví una buena taza de café pero desgraciadamente el café no se encontraba a la altura de la cocina que había degustado al primer sorbo percibí un sabor desagradablemente acre así que no tomé más durante la comida no pude dejar de pensar en Eickley sentado en silencio en el butacón de la oscura habitación contigua una vez fui a rogarle que compartiera conmigo aquellos alimentos pero en voz baja me dijo que aún no podía comer nada más tarde antes de dormirse tomaría algo de leche con malta lo único que podía ingerir en todo el día después de comer me puse a limpiar la mesa y lavar los platos en la pila de la cocina al tiempo que vaciaba el café que no había sabido apreciar luego volviendo al obrego estudio acerqué una silla al rincón donde se encontraba mi anfitrión y me dispuse a seguir una conversación sobre el tema que él quería proponer las cartas fotografías y grabación seguían aún encima de la gran mesa pero por el momento no las necesitábamos al cabo de un rato había incluso olvidado el extraño olor y las curiosas sensaciones vibratorias como ya dije antes había cosas en algunas de las cartas de Igli sobre todo la segunda y más voluminosa que no me atreví a mencionar ni siquiera expresar en palabras sobre el papel esta duda se explica aún con más fuerza a lo que en un tono susurrante oía aquel atardecer en aquella oscura habitación entre las solitarias montañas encantadas ni siquiera me atrevo a insinuar hasta donde llegaban los horrores cósmicos que aquella ronca voz me ponía al descubierto Igli conocía cosas espeluznantes con anterioridad pero lo que descubrió desde que firmó el pacto con los seres exteriores sobrepasaba con mucho lo que una mente en su sano juicio puede soportar incluso ahora me resisto en redondo a creer lo que me contó sobre la constitución del infinito elemental la juxtaposición de las dimensiones y la espantosa situación de nuestro cosmos conocido de espacio y tiempo en la interminable cadena de cosmos átomos que configura el inmediato supercosmos de curvas ángulos y organización electrónica material y semimaterial jamás estuvo un hombre en los cabales más peligrosamente cerca de los arcanos de la sustancia originaria jamás un cerebro orgánico estuvo más cerca de la total desintegración en el caos que trasciende toda forma fuerza y simetría me enteré de dónde vino originariamente cazulo y del motivo por el cual la mitad de las grandes estrellas temporales de la historia habían seguido resplandeciendo intuí por las veladas alusiones que incluso hacían interrumpirse temerosamente a mi interlocutor el secreto existente tras las nubes magallánicas y las nebulosas globulares y la siniestra verdad que ocultaba la inmemorial alegoría del Tao la naturaleza de los doels me fue expuesta claramente y se me informó de la esencia aunque no del origen de los abuesos de Tíndalus la leyenda de Yig padre de las serpientes dejó de ser para mí algo figurado y experimenté una cierta aversión cuando se me puso al corriente del horripilante caos nuclear existente allende el espacio angular que el necronomicón había benignamente encubierto bajo el nombre de Azazot resultaba sorprendente desentrañar las más espeluznantes pesadillas de los secretos mitos en términos concretos cuya desnuda y morbosa malevolencia sobrepasaba las más atrevidas insinuaciones de la mística antigua y medieval llegué a la inevitable conclusión de que los primeros que hicieron alusión a tan execrables historias debían estar en contacto con los exteriores de Eigli y hasta era posible que hubieran visitado algún reino cósmico exterior tal como Eigli se proponía hacer se me habló de la piedra negra y de lo que significaba y me alegré sinceramente de que no hubiera llegado a mis manos mis elucubraciones cerca de aquellos jeroglíficos se confirmaron en su totalidad no obstante Eigli parecía haberse reconciliado con todo aquel diabólico sistema contra el que tan arduamente había combatido reconciliado a la vez que decidido a proseguir sus investigaciones en aquellas abismales cimas me pregunté con qué seres había hablado desde la última carta que me escribió y si serían tan humanos como aquel primer emisario que me mencionó la tensión a que me veía sometido llegó a hacerse insoportable y elaboré toda clase de absurdas teorías sobre aquel extraño y persistente olor y aquellas sensaciones vibratorias de la lóbrega estancia que no me abandonaban empezaba a oscurecer y a recordar lo que Aigley me dijo sobre aquellas primeras noches me estremecí solo de pensar que no habría luna además no me gustaba nada el emplazamiento de la granja al socaire de aquella imponente y frondosa ladera que conducía a la noya de cima de Dark Mountain con permiso de Aigley encendí una lamparilla de petróleo bajé la mecha y la coloqué sobre la estantería algo alejada junto al espectral busto de Milton al cabo de un rato lo lamenté pues daba al terzo e inmóvil rostro y manos inertes de mi anfitrión una horrible apariencia como si de algo anormal y cadavérico se tratara daba la impresión de que no pudiera hacer movimiento alguno aunque le vi cabecear rígidamente de vez en cuando después de todo lo que me había contado se me hacía difícil imaginar qué secretos más cercanos pensaría guardarme para el día siguiente pero a la postre me enteré de que hablaríamos de su viaje a Yugot y a otros mundos más lejanos y de mi posible participación en él mismo debió divertirle respingo de sobresalto que di al oír hablar de mi participación en un viaje cósmico pues su cabeza se agitó violentamente ante mi expresión de horror a continuación me habló en un tono extremadamente delicado de cómo los seres humanos pueden efectuar cosa que él ya había hecho en varias ocasiones aunque parezca increíble vuelos por el espacio interestelar por lo visto el viaje no le hacía todo el cuerpo humano los exteriores gracias a sus prodigiosos adelantos en los campos de la cirugía biología química e ingeniería habían encontrado la forma de que sólo viajara el cerebro humano sin su estructura física concomitante los seres se valían de un procedimiento inofensivo para extraer el cerebro y conservar con vida el resto del organismo durante su ausencia la desnuda y compacta masa encefálica se sumergía en un líquido que se cambiaba de vez en cuando y se alojaba dentro de un cilindro al vacío hecho de un metal extraído de las minas de yugot que estaba conectado a través de unos electrodos a una serie de sofisticados instrumentos capaces de duplicar las tres facultades vitales a saber vista oído y habla para aquellos seres fungiformes y alados no era problema alguno transportar sin el menor riesgo cerebros envasados a través de los espacios siderales en cada planeta al que se extendía su civilización encontrarán un sinfín de instrumentos adaptables que pueden conectarse a los cerebros así envasados así pues basta con unas mínimas adaptaciones para que las inteligencias viajeras puedan disfrutar de una vida sensorial y articulada plena aunque incorpórea y mecánica en cada etapa de su viajar por y allende el continuo espacio-tiempo era algo tan sencillo como si uno llevara siempre consigo una grabación y la escuchara allí donde hubiera un fonógrafo en el que la reproduciría de sus buenos resultados no cabía la menor duda Aileen no albergaba ningún temor ¿acaso no se había realizado con éxito en repetidas ocasiones? por vez primera una de las inertes y marchitas manos se alzó y apuntó rígidamente a un estante alto que había en la pared más alejada de la estancia allí perfectamente alineados podían verse más de una docena de cilindros de un metal que no había visto hasta entonces cilindros de aproximadamente un pie de altura y algo menos de diámetro con tres curiosos enchufes dispuestos en forma de triángulos isósceles sobre la convexa superficie de cada uno de ellos uno de los cilindros tenía dos de los enchufes conectados a un par de máquinas de singular apariencia que se divisaban al fondo no hizo falta que me explicaran su finalidad pues al instante un escalofrío me recorrió todo el cuerpo luego vi que la mano apuntaba a un rincón más próximo en donde podían verse amontonados varios intrincados instrumentos provistos de cables y enchufes algunos de los cuales guardaban un extraordinario parecido con los dos dispositivos que habían detrás de los cilindros aquí hay cuatro clases de instrumentos Wilmart susurró la voz cuatro clases a tres facultades cada una hacen un total de doce piezas en esos cilindros que se ven ahí se hallan representadas cuatro clases distintas de seres tres hombres seis seres fungiformes que no pueden navegar corpóreamente por el espacio dos seres de Neptuno dios mío si pudiera ver usted el cuerpo que tienen en su planeta y el resto entes procedentes de las cavernas centrales de una estrella sin brillo y particularmente interesante situada llen de los confines de la galaxia en el puesto principal de observación en el interior de Roundhill no es difícil ver desperdigados más cilindros y máquinas cilindros de cerebros extracósmicos con otros sentidos de los que conocemos que hacen de aliados y exploradores del exterior más remoto y máquinas especiales que les transmiten impresiones y les facultan la expresión del modo más conveniente para ellos y para su comprensión por parte de los diversos tipos de oyentes Roundhill al igual que casi todos los puestos de observación importantes que tienen los seres en los distintos universos es un lugar muy cosmopolita naturalmente a mí solo me han cedido los tipos más corrientes para mis experimentos mire coja las tres máquinas que le enseño y póngalas encima de la mesa aquella más alta con los dos lentes de cristal en la cara anterior luego la caja de los tubos en vacío y la caja de resonancia y por último la que tiene el disco metálico encima ahora coja el cilindro que ya va pegada la etiqueta B67 subas esa silla estilo Windsor para alcanzarlo pesado vamos un esfuerzo compruebe el número B67 noto que el cilindro nuevo y resplandeciente conectado a los dos instrumentos de ensayo el que lleve mi nombre conecte el B67 sobre la mesa donde ha puesto las máquinas y compruebe que los interruptores de las tres máquinas están girados todo lo que dan de sí a la izquierda ahora conecte el cable de la máquina con los lentes al enchufe superior del cilindro eso es conecte la máquina con los tubos al enchufe inferior izquierdo y el aparato con el disco al otro enchufe ahora gire todo lo que pueda a la derecha a los interruptores de las máquinas primero la de las lentes luego la del disco y por último la de los tubos perfecto le adelanto que se trata de un ser humano igual que cualquiera de nosotros mañana podrá oír alguno de los otros aún hoy no sé por qué obedecí tan servilmente aquella susurrante voz ni si se me pasó por la cabeza preguntarme si Ailey estaría loco o cuerdo después de todo lo que había pasado nada podía extrañarme pero aquellos artilugios se asemejaban tanto a las extravagantes creaciones propias de inventores y científicos chiflados que hicieron vibrar en mí una cuerda de duda que ni siquiera la anterior disertación había pulsado lo que aquel ser que tenía ante mí quería dar a entender traspasaba los límites de la credulidad humana pero acaso no eran las otras cosas aún más absurdas y si resultaban menos descabelladas ello se debía únicamente a la imposibilidad de recorrir a toda prueba tangible y concreta mientras mi cerebro no cesaba de dar vueltas en medio de aquel mare magnum llegó a mis oídos un estridente chirrido procedente de las tres máquinas conectadas al cilindro un chirrido que pronto remitió hasta acabar prácticamente en un silencio total ¿qué ocurriría? iba a escuchar una voz y en tal caso que prueba sabía de que no se trataba de un dispositivo de radio ingeniosamente ideado a través del cual hablaba un oculto locutor que nos observaba de cerca incluso hoy no me atrevería a jurar lo que oí o simplemente que es lo que realmente sucedió en mi presencia pero lo que es seguro es que algo acaeció allí por decirlo en breves y sencillas palabras la máquina con los tubos y la caja sonora se puso a hablar de modo tal que no cabía la menor duda de que el locutor se encontraba efectivamente allí y nos observaba era una voz recia metálica inexpresiva y totalmente mecánica carecía de toda modulación o expresividad pero traqueteaba y chirreaba con una precisión y deliberación implacables mister wilmark dijo la voz soy un ser humano igual que usted aunque mi cuerpo se encuentra ahora descansando y a buen recaudo sometido a un eficaz tratamiento vitalizador en round field a mía y media en dirección este de aquí estoy con usted mi cerebro está en el interior de ese cilindro y weo hoy yo yaulo a través de esos huiradores electrónicos dentro de una semana voy a atravesar el huasillo al igual que ya he hecho en muchas otras ocasiones y espero poder disfrutar de la compañía de mister eitri me gustaría también que usted nos acompañara le conozco de vista y de oivas y ese ivo muy de cerca su correspondencia con nuestro común amigo eitri soy uno de los hombres que se han aliado a los seres del exterior que se hayan de visita en nuestro planeta los conocí en el himalaya y desde entonces he procurado ayudarles a cambio ello me ha permitido huir experiencias que pocos hombres han podido disfrutar se da usted cuenta de lo que significa cuando vi o que he estado en 37 diferentes cuerpos celestes planetas estrellas apayadas y otros objetos menos definibles 8 de los cuales no pertenecen a nuestra galaxia y voces se hallan fuera del cosmos circular de espacio y tiempo y no he sufrido el menor daño me han extraído el cerebro del cuerpo por medio de unas fisuras ejecutadas con tal destreza que sería tosco calificar de operación quirúrgica los seres que no suicidan disponen de métodos que hacen estas extracciones sencillas y casi podría decirse que alio habitual y el cuerpo no envejece cuando el cerebro se desprende de él el cerebro debo añadir es prácticamente inmortal conservando sus facultades mecánicas y guastándole con una limitada dosis alimenticia que se administra mediante cambios intermitentes del líquido protector en suma deseo de todo corazón que se desiva y nos acompañe a míster y a mí los seres que nos visitan están muy interesados en conocer a hombres cultos como usted para hablarles de los grandes auismos que la mayoría de nosotros hemos imaginado en nuestra supina ignorancia puede que al principio le parezcan extraños pero estoy seguro de que esa impresión se le pasará enseguida creo que también vendrá mister noise el hombre que debió traerle hasta aquí en automóvil desde hace años es uno de los nuestros supongo que habrá reconocido su voz pues es una de las que se oyen en la graduación que le enruyó mister hitley ante mi violento sobresalto el locutor tomó un respiro un momento antes de finalizar así pues mister willmark a usted le toca decidir permítame únicamente añadirle que un hombre con su extraordinaria afición por los temas de lo desconocido y el folclore no veuera jamás perder la oportunidad que ahora se le brinda no hay nada que temer todas las transiciones son sin dolor y hay mucho de que disfrutar en un estado de sensación totalmente mecanizado cuando se desconectan los electrobos uno queda simplemente sumido en un estado de sopor y le inuaden sueños de singular intensidad y fantasía y ahora si le parece bien podemos levantar la sesión hasta mañana buenas noches hay a girar todos los interruptores hacia la izquierda hasta dejarlos donde estaban da lo mismo el orden en que lo haya aunque puede dejar para el final la máquina de las lentes buenas noches mister hitley trate bien a nuestro huésped listo para cerrar los interruptores eso fue todo obedecí mecánicamente y cerré los tres interruptores aunque no salía de mi estupor ante lo que acababa de presenciar la cabeza me seguía dando vueltas al tiempo que oía la susurrante voz de Aigli diciendo que dejara tal como estaba todo lo instrumental que había encima de la mesa no hizo ningún comentario al respecto aunque poco hubiera importado porque tenía embotadas mis facultades mentales le oí decirme que podía llevarme la lámpara a mi habitación de lo que deduje que deseaba quedarse solo a oscuras sin duda quería descansar pues su disertación a lo largo de la tarde habría bastado para agotar a hombres incluso mejor dotados físicamente aún sin salir de mi aturdimiento di las buenas noches a mi anfitrión y subí a mi habitación con la lámpara aunque llevaba conmigo una excelente linterna me alegré de salir de aquel estudio con tan extraño olor e indefinidas sensaciones vibratorias pero no logré evitar una estremecedora sensación de temor amenaza y anomalía cósmica al pensar en el lugar que me encontraba aquella desolada y despoblada comarca aquella sombría y misteriosamente frondosa ladera montañosa que se erguía justo detrás de la casa aquellas huellas del camino aquel susurrador enfermizo e inmóvil en la penumbra aquellos infernales cilindros y máquinas y por encima de todo aquella invitación a participar en la increíble operación quirúrgica y los aún más increíbles viajes todo ello tan nuevo y en tan rápida sucesión se vino de tal modo encima de mí que me arrebató mi voluntad y casi me dejó sin recursos físicos el descubrimiento de que me lleno y será el celebrante humano de aquel monstruoso aquel arre recogido en la grabación fonográfica me produjo una tremenda impresión aunque ya había oído percibir una lóbrega y repulsiva familiaridad en su voz otra impresión digna de su reseñar era la que me producía mi actitud hacia mi anfitrión siempre que me detenía a analizarla por más que hasta entonces había experimentado una instintiva atracción hacia Aigli como se desprendía de la correspondencia que habíamos cruzado ahora descubría que me inspiraba una marcada aversión su enfermedad debería haber despertado un sentimiento de compasión en mí pero por el contrario me producía una especie de escalofrío tenía un semblante tan rígido inerte y cadavérico y aquel incesante susurro resultaba tan insoportable e inhumano aquel susurro me pareció completamente distinto de cualquier otro hasta entonces oído a pesar de la curiosa inmovilidad de los labios del orador cubiertos por un poblado bigote tenía una indudable fuerza y poder de atracción más digno aún de destacar si se tiene en cuenta que se trataba de un asmático logré entender perfectamente lo que decía desde el otro extremo de la habitación y una o dos veces me pareció que los débiles pero penetrantes sonidos no significaban tanto debilidad como deliberada contención las razones de lo cual francamente ignoraba desde el primer momento percibí algo que no me gustaba nada en el timbre de su voz ahora al pasar revista a todo lo que me había llevado hasta allí creí poder identificar tal impresión con una especie de familiaridad inconsciente como la siniestra sensación que sentía al oír por vez primera la siniestra voz de Nois pero no sabría decir cuándo o dónde me había tropezado con lo que me traía a la memoria una cosa era cierta no pasaría una sola noche más en aquel lugar mi fervor científico se había disipado por completo entre el miedo y una cierta sensación de repugnancia y lo único que deseaba era salir cuanto antes de aquel antro de morbosidad y monstruosas revelaciones ya sabía lo suficiente sin duda debía ser cierto todo aquello de extrañas conexiones cósmicas pero era algo en lo que cualquier ser humano normal no tiene por qué meterse me parecía estar rodeado de diabólicas influencias que trataban de desafocar mis sentidos no cabía ni plantearse la posibilidad de intentar dormir pensé así que me limité a apagar la lámpara y sin desvestirme me dejé caer sobre la cama sin duda era una precaución absurda pero estaba listo en caso de que se presentase una contingencia inesperada en la mano derecha tenía el revólver que había traído conmigo y en la izquierda la linterna de bolsillo ni el menor sonido venía de abajo en donde me imaginaba mi anfitrión sentado en medio de las tinieblas y con aquella rigidez cadavérica con la que me recibió hasta a mí llegó el tic-tac de un reloj de pared y la normalidad del sonido me produjo una especie de sosiego pero también me recordó otra peculiaridad que me sorprendió mientras viajaba por la comarca la total ausencia de vida animal no había animales domésticos en la granja y ahora me percataba de que ni siquiera se oía las sobitales ruidos nocturnos de la fauna silvestre salvo por el siniestro rumor de algún que otro lejano arroyo aquella quitur resultaba anómala propia de los espacios siderales y me pregunté que intangible infortunio astral se cernía sobre la comarca recordé que las antiguas leyendas de los perros y otros animales habían repelido siempre la presencia de los exteriores y pensé en que podrían significar aquellas huellas que se veían en el camino 8 no me pregunten cuánto duró mi inesperado adormecimiento y lo que de puro sueño hubo en lo que aconteció después si les dijera que me desperté a determinada hora y que pude oír y ver ciertas cosas insospechadas ustedes se limitarían a decirme que no era cierto que no me había despertado que todo fue un sueño hasta el momento en que salí corriendo de la casa me dirigí dando tumbos al cobertizo donde había visto al antiguo Ford y emprendí una enloquecida carrera sin rumbo fijo en el veterano vehículo por aquella hechizada comarca montañosa hasta llegar tras horas de continuo traquetear y sortear curvas por siniestros laberintos cubiertos de bosques a un pueblo que resultó ser Downshend tampoco me extrañaría lo más mínimo que pusieran en duda el resto de mi relato y dijeran que todas las fotografías grabaciones sonidos de máquinas y cilindros y otras pruebas por el estilo no eran sino retazos de la superchería que me hizo víctima el desaparecido Henry Aigley hasta incluso es posible que piensen que Aigley se puso de acuerdo con otros tipos tan estrafalarios como él para ordir la absurda y retorcida patraña siguiente interceptar el paquete echado al correo en King y hacer grabar a Noiz aquel horripilante cilindro de acera con todo resulta raro que no se haya identificado a una Noiz y que no le conociera a nadie los pueblos cercanos a la granja de Aigley aunque al parecer iba con frecuencia por la comarca me gustaría haber retenido en la memoria la matrícula de su coche quizás haya sido mejor así después de todo pues a pesar de lo que digan los demás y a pesar de todo lo que a veces trato de decirme yo sé positivamente que abominables influencias del exterior deben encontrarse aún al acecho en aquellas enigmáticas montañas y que cuentan con espías y emisarios entre los hombres mantenerme a la mayor distancia posible de tales influencias y emisarios es todo lo que pido de la vida en adelante cuando el sheriff oyó mi increíble historia envió un grupo de hombres armados a la granja pero Aigley se había ido ya sin dejar el menor rastro su holgado batín la bufanda amarilla y las vendas para los pies estaban tirados en el suelo del estudio cerca del sillón de la esquina y no pudo averiguarse si el resto de su ropa se había sumado con él los perros y el ganado habían desaparecido también y en la fachada de la casa y en alguna de las paredes interiores podían apreciarse extraños agujeros causados por proyectiles pero por lo demás no se observaba nada anormal ni cilindros ni máquinas ni las pruebas que había traído yo en mi maleta ni ningún extraño olor o sensación vibratoria ni huellas en el camino ni ninguno de los objetos que acerté a ver en el último momento tras mi precipitada fuga me quedé una semana en Bradalboro interrogando a todos cuantos conocían a Egli los resultados de investigación me convencieron de que todo aquello no había sido una invención ni un sueño las extrañas compras de perros munición y productos químicos que hizo Egli así como el corte del cable telefónico eran hechos incontestables y todos los que le conocían incluso su hijo de California admitían que sus ocasionales referencias a estudios esotéricos tenían cierta consistencia en opinión de los ciudadanos de prof Egli estaba loco y unánimemente sucedían que todas las pruebas no eran sino meras patrañas ingeniadas con malzana astucia inspiradas quizás por algún estrafalario cómplice pero las gentes sencillas del campo creían firmemente en lo que decía Egli había enseñado a algunos campesinos las fotografías y la piedra negra y les había puesto para que la escucharan aquella horrible grabación y sin excepción alguna encontraban las huellas y la susurrante voz semejantes a las descritas en las leyendas ancestrales decían igualmente que desde que se encontró la piedra se habían advertido visión y sus sonidos sospechosos en torno a la casa de Egli por eso todo el mundo evitaba pasar ahora por el lugar salvo el cartero y alguna que otra persona no fácilmente impresionable tanto Dark Mountain como Road Hill eran tradicionalmente considerados lugares encantados y no logré encontrar a nadie que los hubiera explorado a fondo a lo largo de la historia de la comarca habían testimonios de desapariciones misteriosas como la de semi vagabundo Walter Brown a quien Egli mencionaba en sus cartas incluso me tropecé con un granjero que creía haber visto a uno de aquellos extraños cuerpos descender por el desbordado West River cuando las riadas pero su testimonio era demasiado contradictorio para tomarlo en consideración cuando me marché de Bratelboro me prometí no volver más a Vermont y estaba completamente seguro de que cumpliría mi palabra aquellas desoladas montañas eran sin duda el puesto de observación de una espantosa rosa cósmica y mis dudas perdieron consistencia al leer que se había localizado un noveno planeta más allá de Neptuno tal como aquellos seres habían adelantado los astrónomos con una implacable propiedad que estaban lejos de sospechar lo denominaron Plutón yo estoy convencido de que se trata nada menos que del nocturnal Yugot y un escalofrío se apodera de mí cuando trato de imaginarme el verdadero motivo por el que sus monstruosos habitantes deseaban que se les conociera por tal nombre en aquellos momentos en vano trato de convencerme de que estas diabólicas criaturas no están planeando poco a poco realizar actos contra la seguridad de la tierra y de sus habitantes humanos pero aún tengo que contar al fin de aquella espantosa noche en la ganja de Igli como he dicho finalmente me quedé sumido en un sopor algo agitado un sueño lleno de pesadillas en que vislumbraba monstruosos paisajes no podía precisar qué es lo que me despertó pero sí decir que me desperté llegando a este punto lo primero que oí vagamente fue el amortiguado crujir de la tarima del rellano junto a mi puerta y alguien que manipulaba desmañadamente con sigilo el picaporte en pero el ruido cesó casi el instante así que en realidad mis primeras impresiones fueron unas voces en el estudio situado debajo de mi cuarto los que hablaban eran varios y me pareció que estaban encerzados en una discusión esos segundos después estaba despierto del todo ya que la naturaleza de aquellas voces era tal que resultaba absurda toda idea de volver a conciliar el sueño el tono de las voces era de lo más variopinto y nadie que hubiera escuchado aquella endiablada grabación fonográfica podía albergar la menor duda acerca de al menos dos de ellas por muy horrible que fuera la idea comprendí que me encontraba bajo el mismo techo que unos desconocidos seres procedentes de los espacios abismales pues aquellas dos voces eran sin ningún género de duda los diabólicos susurros que utilizaban los seres exteriores cuando se comunicaban con los hombres las dos voces eran completamente distintas diferían en timbre acento e intensidad pero ambas se caracterizaban por el mismo tono estremecedor la tercera voz era sin duda la de una de aquellas máquinas parlantes conectadas a uno de los cerebros envasados en los cilindros tan convencido estaba de ello como de los susurros pues la voz resia metálica y apagada que había oído la tarde anterior con sus chirridos y traqueteos sin inflexiones ni matiz alguno y aquella precisión y ponderación impersonales resultaban de todo punto inolvidables en un primer momento no me detuve a preguntarme si la inteligencia que había detrás de aquel chirrido era idéntica a la que me había hablado a mí pero no tardé en reflexionar que cualquier cerebro podría emitir sonidos vocales parecidos a aquellos si se les conectaba al mismo aparato emisor de palabras con las únicas diferencias del idioma ritmo velocidad y forma de pronunciación completando aquel espectral coloquio podían oírse dos voces humanas una el habla tosca de un desconocido que tenía todas las trazas de un campesino y la otra tenía el suave acento bostoniano del que fuera mi guía nois mientras trataba de captar las palabras que de modo tan frustrante interceptaba la gruesa tarima oí un montón de chirridos traqueteos y ruidos producidos por algo que se movía en el cuarto de abajo así que forzosamente saqué la conclusión de que estaba lleno de seres vivos en número muy superior a los pocos cuya voz podía identificar la naturaleza exacta de aquellos ruidos resulta extremadamente difícil de describir pues apenas se cuenta con elementos de comparación fiables los objetos parecían moverse de cuando en cuando en la habitación como si de seres conscientes se tratase el sonido de sus pisadas se asemejaba al de un chapaleo intermitente sobre algo duro como si los pies avanzaran sobre superficies irregulares de hasta de toro o caucho resistente era para utilizar una comparación más gráfica pero menos precisa como si personas calzadas con suecos sueltos y astillados arrastraran y traquetearan los pies por la barnizada tarima preferí no especular sobre la naturaleza y aspecto físico de los autores de aquellos sonidos no tardé en comprender que cualquier intento por captar una conversación coherente se vería abocado al más irremediable fracaso palabras sueltas entre las que distinguí el nombre de Ailey y el mío llegaban de vez en cuando a mis oídos sobre todo cuando hablaba la máquina emisora de palabras pero su verdadero significado se me escapaba debido a la falta de un contexto donde encajarlas aún hoy me niego a extraer conclusiones definitivas de aquellas palabras aun cuando el terrible impacto que me causaron tuvo más de sugeridor que de revelador de lo que estaba convencido era de que justo debajo de mí se hallaba reunido un terrible y monstruoso cónclave pero no sabría decir el motivo de sus espeluznantes deliberaciones resultaba extraño que me invadiera semejante sensación preñada de imágenes incuestionablemente malignas y monstruosas a pesar de las garantías que me había dado Aigli sobre la cordialidad de los exteriores tras una paciente escucha comencé a distinguir claramente las voces si bien apenas podía entender lo que decían detrás de algunos de los que hablaban me pareció captar ciertos rasgos temperamentales una de las voces susurrantes por ejemplo tenía un indiscutible tono autoritario mientras que la voz metálica a pesar de su artificiosa estridencia y regularidad parecía hallarse en una situación subordinada e implorante la voz de Nois resumaba un tono conciliador en tanto que las otras me fue imposible interpretarlas no oí el ya familiar susurro de Aigli pero sabía perfectamente que su voz no podía en modo alguno traspasar la gruesa tarima del suelo de mi habitación trataré de reproducir a continuación algunas de las inconexas palabras y sonidos que llegaron hasta mí identificando lo mejor que pueda a quienes las pronunciaban las primeras frases mínimamente inteligibles que reconocí procedían de la máquina parlante la máquina parlante lo traje conmigo de vuelta las cartas y la grabación el final de todo recibida doble oír maldita seda frase impersonal después de todo cilindro nuevo y reluciente dios todo poderoso primera voz susurrante el tiempo detuvimos pequeño y humano Aigli cerebro decir segunda voz susurrante Nierlazotep Wilmart grabaciones y cartas borda patraña noise una palabra o nombre impronunciable posiblemente gatun inofensivo paz par de semanas teatral ya se lo advertí primera voz susurrante ningún motivo plano original efectos noise puede vigilar brown hill nuevo cilindro coche de noise noise bien todo suyo aquí abajo descansar lugar varias voces a la vez imposibles de distinguir muchas pisadas incluso el peculiar sonido del arrastre o traqueteo de los suecos extraño sonido batiente el ruido de un automóvil arrancando y echando marcha atrás silencio esto es en sustancia lo que captaron mis oídos mientras permanecía tumbado sin moverme en aquella cama del piso superior de la granja encantada perdida entre aquellas endemoniadas montañas allí estaba tumbado y sin desvestirme con un revólver en la mano derecha y una linterna de bolsillo en la izquierda como ya he dicho me desperté del todo pero una extraña parálisis me impidió cualquier movimiento hasta mucho después de extinguirse el último eco de aquellos ruidos volví a oír el machacón y lejano tic tac del antiguo reloj de Connecticut en algún lugar del piso de abajo y al cabo de un rato el sonido intermitente de unos ronquidos Eggly debió quedarse adormecido tras aquella increíble sesión y yo entendí perfectamente su necesidad de descansar no sabía qué pensar o hacer en tales circunstancias después de todo cabía de nuevo en todo lo que acababa de oír que no pudiera esperar de lo que ya sabía acaso no sabía que los nefandos exteriores tenían ahora libre acceso a la granja sin duda Eggly debió verse sorprendido por una inesperada visita de aquellos seres pero algo había en aquella fragmentaria conversación que me produjo un tremendo escalofrío suscitando las más grotescas y espantosas dudas y haciéndome desear fervientemente que me despertase y comprobase que no había sido sino un sueño a mi juicio mi subconsciente debió captar algo que aún no había reconocido a nivel consciente pero ¿y Eggly? ¿acaso no era mi amigo y habría tratado de evitar por todos los medios que se me infligiera el menor daño? los apacibles ronquidos que subían de la planta inferior no hacían sino dejar en ridículo todos los temores que repentinamente se habían apoderado de mí ¿no sería posible que estuvieran aprovechándose de Eggly y lo utilizaran de cebo para traerme a las montañas con las cartas las fotografías y la grabación fonográfica? ¿buscaban aquellos seres nuestra destrucción porque habíamos llegado a saber demasiado? de nuevo me vino a la cabeza el insólito y abrupto cambio operado entre la penúltima y última carta de Eggly algo mi instinto me lo decía no encajaba nada bien en todo aquello las cosas no eran lo que parecían aquel amargo café que rehusé tomar no habría sido un intento de drogarme por parte de alguna fuerza oculta y desconocida tenía que hablar con Eggly y sin perder un segundo y hacer que recobrase el sentido de las cosas aquellos seres le tenían hipnotizado con sus promesas de revelaciones cósmicas pero ya era hora de que atendiese razones debíamos salir de allí antes de que fuese demasiado tarde si Eggly carecía de la fuerza de voluntad necesaria para recobrar la libertad trataría de infundírsela yo y si no lograba persuadirle para salir de allí al menos me iría yo supongo que me permitiría llevarme su Ford y luego se lo dejaría en un garage de Brattleboro lo había visto en el cobertizo la puerta estaba sin cerrar y abierta ahora que el peligro parecía haber pasado y me imaginé que estaría listo para utilizarlo la momentánea versión que me produjo Eggly en el transcurso y después de la conversación que mantuvimos por la tarde había desaparecido por completo se hallaba en una situación muy parecida a la mía y debíamos correr la misma suerte sabiendo lo mal que se encontraba detestaba tener que despertarle en semejante trance pero no me quedaba otro remedio tal como estaban las cosas no podía despertar en aquel lugar hasta que amaneciera finalmente me sentí con fuerzas y me desperté enérgicamente para recobrar el dominio de mis músculos levantándome con una precaución más impulsiva que premeditada agarré el sombrero y me lo puse encima cogí la maleta y comencé a bajar las escaleras con ayuda de la linterna en mi nerviosismo seguí sin soltar el revólver que llevaba en la mano derecha y con la izquierda cogí la maleta y la linterna en realidad no sé por qué tomé tales precauciones pues simplemente me dirigí a despertar a la única persona a excepción de mí mismo que se hallaba en aquella casa mientras bajaba a medio de puntillas los crujientes escalones que llevaban al vestíbulo de entrada pude ir con mayor nitidez que alguien dormía por los ruidos que salían de la habitación que había a mi izquierda el cuarto de estar en el que no había entrado a mi derecha se abría a la densa oscuridad del estudio en que había oído las voces abrí la puerta sin cerrar del cuarto de estar y dirigí la luz de la linterna hacia el lugar donde se oían los ronquidos dirigiéndola finalmente la cara de quien se encontraba allí durmiendo pero al instante aparté la luz de aquel rincón e inicié una sigilosa retirada hacia el vestíbulo esta vez mi precaución tenía un fundamento racional a la vez que instintivo quien dormía en el sofá no era ni mucho menos Aigley sino el que fuera mi guía Nois no me hacía una idea clara de qué era lo que realmente pasaba allí pero el sentido común me dijo que lo más prudente era averiguar cuánto fuese posible antes de despertar a nadie de vuelta en el vestíbulo eché silenciosamente ese rojo de la puerta del cuarto de estar detrás de mí con lo que se vieron muy reducidas las posibilidades de que Nois se despertara con suma precaución entré seguidamente en el oscuro estudio donde esperaba encontrar a Aigley ya fuese dormido o despierto en la butaca de rincón en que solía descansar según avanzaba el as de mi linterna se posó en la gran mesa iluminando uno de los diabólicos cilindros conectado a las máquinas visual y auditiva a cuyo lado había una máquina parlante lista para ser conectada en cualquier momento me imaginé que debía tratarse de cerebro envasado al que había oído hablar durante la horripilante locución que hubo de aguantar incluso se me pasó por la cabeza el perverso impulso de conectarlo a la máquina parlante y ver qué decía debía advertir mi presencia pues aquellos dispositivos visuales y auditivos no podían dejar de detectar el as de luz de la linterna ni el débil crujir del suelo bajo mis pies pero finalmente no me atreví a tocarlo de pasada vi que se trataba del nuevo y reluciente cilindro con el nombre de Aigley que había visto encima del estante y que me invitó y me rogó que no tocara cuando pienso en aquel momento no hago sino lamentar mi cobardía por no atreverme a hacer hablar al aparato Dios sabe que misterios espantosas dudas y cuestiones sobre su identidad podría haber despejado aunque después de todo quizá hice bien en no tocarlo de la mesa dirigí la linterna rincón donde creía que estaría Aigley pero mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que en el botacón no había nadie ni dormido ni despierto por el suelo arrastrando del asiento vi el viejo y familiar batín de Aigley y junto a él la bufanda amarilla y los grandes vendajes para los pies que tanta extrañeza me causaron como dudara haciendo cábalas sobre el paradero de Aigley y por qué se había desambarazado de repente de sus prendas de enfermo observé que había desaparecido de la habitación el extraño olor y sensación vibratoria que había experimentado antes ¿a qué se debería? curiosamente caí en cuenta de que sólo lo había notado en la proximidad de Aigley aquellas sensaciones eran más intensas en el rincón donde él estaba sentado e inexistentes fuera del estudio o de las inmediaciones de su entrada me detuve dejando vagar el as de la linterna por el estudio oscuras y devanándome los sesos por tratar de encontrar una explicación ante el nuevo cariz que tomaba el caso ojalá hubiera salido sigilosamente de aquel lugar antes de dejar que la luz de la linterna volviera a recaer sobre el sillón vacío a lo que se ve no obré con excesiva cautela al salir pues soltó una ahogada exclamación que debió sobresaltar aunque no despertar del todo al sentinela que dormía al otro lado del vestíbulo aquel grito y los ronquidos aún no interrumpidos de noise fueron los últimos sonidos que oí en aquella tenebrosa granja al pie de la oscura y frondosa cima de la montaña encantada todo un foco de horror trans cósmico entre las desoladas montañas verdes y los maldicientes arroyos de aquella espectral campiña lo raro es que con la precipitación no dejara caer la linterna la maleta y revólver pero lo cierto es que no perdí nada conseguí salir de la habitación y de la casa sin hacer más ruidos llegar junto con mis pertenencias hasta el viejo fort que se encontraba en el cobertizo y poner en marcha aquel vejestorio y emprendí una loca huida en busca de algún lugar seguro a través de la noche oscura y sin luna lo que siguió fue una escena de delirio digna de la pluma de un po o rimbaun o del lápiz de un doré pero finalmente llegué a Townshend eso es todo si aún estoy en mi sano juicio puedo considerarme más que afortunado a veces recelo ante lo que nos depara el futuro sobre todo ahora que tan sorprendentemente ha sido descubierto un nuevo planeta Plutón como he dicho después de recorrer toda la habitación dejé que la luz de la linterna se posara en el vacío butacón por vez primera advertí la presencia sobre el asiento de varios objetos que apenas dejaban ver los pliegues sueltos del batín eran los objetos tres en total que los investigadores no encontraron en su posterior visita a la granja como dije al principio no tenía nada de horroroso en apariencia el problema radicaba en que dejaban intuir incluso ahora hay momentos en que me asaltan dudas momentos en los que casi llego a aceptar el escepticismo de quienes atribuyen aquella irrepetible experiencia al sueño a los nervios o a un simple espejismo los tres objetos eran dispositivos endiabladamente sofisticados e iban provistos de ingeniosas pinzas metálicas que se conectaban a articulaciones orgánicas de las que francamente prefiero no hacer conjetura alguna en pero lo espero con toda mi alma que se tratara simplemente de las obras en cera de un escultor magistral no obstante lo que mis más recónditos temores me inducen a pensar dios mío aquel susurrador en la oscuridad con su enfermizo olor y sus vibraciones brujo emisario portador del habernos ser ajeno a este mundo aquel espantoso y amortiguado susurro y todo el tiempo en aquel cilindro nuevo y reluciente del estante pobre diablo prodigiosa destreza quirúrgica biológica química mecánica pues lo que había encima del butacón perfectos en apariencia hasta el menor y más inimaginable detalle eran el rostro y las manos de Henry Wentworth Aigley cuento narrado por José Luis Cruz García alias el abuelo Kraken únete a mi grupo de mecenas en Patreon y recibe beneficios únicos al aportar desde 2 dólares mensuales visita mis redes sociales encontrarás los links en la descripción hasta la vista